Bueno, pues vamos a empezar, ya que hemos esperado esos cinco minutos de cortesía, ¿vale? Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Antonio Juan Delgado García, ¿vale? Soy profe de inglés en el IEscrito del Rosario, de Zafra, pero llevo ya unos cursos, al igual que mi compañero Javier Cayetano y Marisa, ¿vale? Llevamos un tiempecillo por aquí, por el servicio de tecnología, siendo parte de lo que se conoce como el GSEX, el grupo de software educativo, y como ya sabéis, pues empezamos un poco creando recursos y de ahí, bueno, los siguientes pasos han sido un poco, pues, intentar que vosotros, los compañeros, nuestros compañeros, pues, sigan un poco esas telas y marquemos un camino de relacionar con el tema de nuevas metodologías y de cara a llevarlas al aula, ¿vale? Voy a pasar a presentar, ¿vale? Para empezar con el, con lo que sería, pues... ¿Me estáis viendo ya, verdad? Bueno, vamos a ir un momentito a lo que sería, si me deja esto, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos sobre el curso, como decía Marisa, os comentaba de cara a la tarea, nos tenemos que venir un poco a la actividad, sesión número 3, ¿vale? Que sería esta, las detalles imprescindibles para tu red, ¿vale? Aquí tenemos los contenidos, ¿vale? Que un poco, viene un poquito lo que vamos a tratar, normas de estilo, derecho de autor, el tema de imágenes, el tema de cómo me ver vídeos, ¿vale? Y todo recuerdo que está en la guía de participación, que tenéis aquí el enlace, pero de todas maneras lo vais a ver en la presentación que yo voy a poner. Y después vamos a ver un documento que espero que no se me olvide, que lo voy a enseñar a decir rápidamente, con la idea de que vosotros, porque no se trata de compartir, ¿vale? Pues compartamos un poco lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, es una manera de ver qué hacen otros y muchas veces podemos coincidir en lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, la idea, lo voy a poder decir brevemente ahora, es decir, y luego al final, si me acuerdo, lo volveré a decir otra vez, ¿vale? En este documento, pulsando la asignatura correspondiente, por ejemplo, soy de biología y geologías, nos iremos aquí y lo que tenemos que hacer es, pues, bueno, pues, rellenar un poco, ¿no? Atención que estamos en modo de edición, con lo cual, simplemente, ir a vuestra parte correspondiente, ponéis el título y enlace de vuestros REAs, si ya lo conocéis, ¿vale? Sé que algunos grupos tienen varios REAs, van a hacer varios REAs, pues, cada uno por el suyo, ¿de qué va a ser? Un poquito, contar un poquito brevemente de qué va, de qué versa ese REA, para qué nivel educativo es, si es para primaria, secundaria, ciclo formativo, el coordinador de la persona, el coordinador, ¿vale? Persona responsable, junto con su correo electrónico y el centro al que pertenece. Esto es algo no para hacerlo rápidamente ahora mismo, sino para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? No hace referencia en el número de personas, sino sobre la temática que tú enijas, di tus cinco favoritos. Bueno, alguien ha encendido, porque yo me estaba preguntando. Bueno, se trata de un documento a rellenar, a rellenar el sentido, repito, no por rellenar, sino porque tengamos en cuenta qué vamos a hacer cada uno, ¿vale? Y, bueno, tengamos a lo mejor, pues, maneras de comunicarnos con otros. Lo mejor es el de biología, va a hacer algo parecido al de otro centro y a lo mejor se podrían poner de acuerdo. Porque recuerdo que esto es algo que podemos hacer bien en nuestro centro, bien con otro centro. O sea, que podemos incluso beber de fuente, de otra fuente, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Pues, recordaré el fiel otra vez este documento. Otra cosita más que tenemos que recordar, tenemos una presentación que la vamos a ver ahora y lo que he comentado, la tarea de la sesión. La tarea de la sesión, igual que ha hecho estos días, ¿no? Pues, tenéis que entregar un texto similar a presente, o hola, estoy aquí, lo estoy pasando muy bien, o regulín, ¿vale? Y después de lo que tenéis que hacer, es importante lo de agregar la entrega. Si no lo deis agregar o enviar la entrega, se queda en borrador. Y como se queda en borrador, pues, se los pasa a calificar, ¿vale? Es decir, simplemente que habéis estado. Entonces, repito, entrar, decir hola, adiós, lo que os vengan ganas, ¿vale? Así rápidamente. Y luego, no olvidéis enviar la entrega, para que la podamos calificar, ¿vale? La podéis haciendo ahora o a medida de... Si no, después paramos un momentito para recordar otra vez que sí habéis hecho este tipo de porciento de un compañero o más, ¿vale? Así que recordar darle a enviar entrega. Muy bien, una vez que tenemos esto, que sabemos ya de qué vamos a hacer, vamos a ver un poquito de qué trata todo esto. Bueno, yo he preparado una presentación que la tenéis ahí también, como he dicho, es la propia por si alguien la quiere volver a ver, ¿vale? ¿Veis? Aquí esta presentación, la tenéis aquí la presentación, ¿vale? Y será justamente esta presentación, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué detalles podemos haber descubierto hoy. Bueno, más que descubrir, pues ver un poquillo, ¿no? Porque ya, como digo, los compañeros Javier y Marisa han contado muchísimas, muchísimas cosas, ¿vale? Son unos artistas y han contado yo creo que casi todo, lo imprescindible. Aquí tenéis un enlace a la guía docente, importante, aquí está todo. Prácticamente esto es todo lo que os estamos contando, con lo cual, para vosotros, genial. Lo que yo siempre digo, tenemos, compramos la lavadora, tenemos aquí libre instrucciones, pero no lo vemos nunca. Entonces, este año os estaba acompañando en ese leer, os he dicho, vamos a acompañar a estos chicos y chicas este año, porque son muchos, y bueno, vamos a hacerlo tranquilamente, ¿vale? Así que aquí tenéis esa guía. Pues empezamos. Aquí preparo una especie de índice para que sepáis un poco que vamos a ver, pues el tema del tamaño del archivo, ya veréis que es el tamaño del archivo, si me competa a mi algo o no, elementos multimedias que pueden aparecer, imágenes o también, por ejemplo, vídeos, ¿vale? Las normas comunes que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Propiedades que es algo ya que habéis visto con, seguramente con ellos dos también, pero bueno, pues recordar un poquito, ¿vale? Los estilos del recurso, que bueno, tampoco es algo que tenemos que preocuparnos mucho, y el check link también creo que no os lo he puesto, pero bueno, yo os pondréis una copia para que podáis hacerlo, ¿vale? Vamos al primero, que sería el tamaño del archivo. Bueno, aquí está el señor este con esos números, me parece que pesan mucho, lo importante es que no pesen mucho nuestros, y vamos a ver cómo no van a pesar mucho. Bueno. Los archivos, bueno, este curso ya estáis vosotros trabajando con lo que sería Excelarium, es decir, Excel Learning en línea, hasta hace poco, y además es una cosa única y nuestra para docentes de Extremadura. Gracias a que tenemos, estamos trabajando con la plataforma Escolarium, y a través de la plataforma Escolarium podemos trabajar de manera online con lo que sería Excel Learning, porque Excel Learning teníamos que bajarlo, ¿vale? Tendríamos aquí algo así como esto, ¿veis? Yo tengo aquí bajado mi Excel Learning, que es el Excel 2.6, y esto es para trabajar en local, es decir, yo pinchaba aquí en mi ordenador, y aquí a través de ahí aparecía un paquete y aquí yo empezaba a trabajar, ¿vale? Esto ahora no es necesario, no es necesario, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos, gracias a la plataforma Escolarium, hemos, digamos, embebido uno en otro, hemos hecho una especie de maridaje para que esté todo ahí, ¿vale? Y entonces, era importante que eso, digamos que eso, porque claro, cada proyecto que estamos haciendo, en el caso de Escolarium, perdón, de Escolarium, de Excelarium, el Excel Learning en línea, pues a medida que vamos subiendo imágenes, subiendo texto, subiendo vídeos, pues eso se está llenando, esa bolsa se está llenando, ¿vale? Estamos, digamos, aumentando el tamaño. Es importante que ese tamaño no sea excesivo, porque a día de hoy, estar en línea significa que eso va a estar, digamos, en algún servidor, un servidor en este caso, un servidor de la Honda. Entonces, lo importante es que no esté muy lleno y no sobrepase ese máximo de 50 MB, ¿vale? Para que no pase eso, vamos a ver cómo podemos hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos a ver que esos elementos multimedia, que son normalmente los que pesan, ¿vale? El texto no nos va a preocupar, porque esto es como cuando hacemos un documento, ¿no? No pesa mucho, es no sé cuántos K o un mega, o como mucho, ¿no? Pero cuando empezamos a añadir textos, perdón, añadir imágenes o añadir vídeos, vídeos, ya eso tiene otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer. Las imágenes y vídeos, ¿para qué utilizamos esas imágenes y vídeos? Pues bueno, no porque nos da la gana, no que esto, pues, no sé, no estamos en casa. Voy a poner una florecita aquí, no. Los vídeos o las imágenes tienen que aparecer por algo, ¿no? Tienen que servir de apoyo a las actividades que vamos a proponer. Por ejemplo, aquí tenemos un de nuestra compañera Marisa, un rango bastante interesante, la Tierra, un plantillado de vida, ¿vale? Donde nos muestra una fotografía, ¿vale? Una imagen, que es importante de cara a la actividad que va a plantear, ¿vale? Porque es una imagen en la que el alumno tiene que prestar atención y a partir de esa imagen, pues, se va a trabajar una serie de actividades. Entonces, toma valor. No está ahí porque sí, está ahí porque es necesaria, ¿vale? Lo que decíamos. Y después, otra cosa importante es que los elementos multimedia, en el caso, por ejemplo, los que serían los vídeos, estén embebidos. ¿Qué es eso de embebido? Pues, embebido significa que los alojemos nosotros en un servidor diferente. Normalmente, el que estamos acostumbrados, pues, es YouTube, aunque hay algunos más, como Vimeo, incluso en Generali podemos meterlo, ¿vale? Pero es importante que esté embebido. ¿Por qué? Porque si lo hacemos directamente, que se puede hacer, es decir, podemos subir, siempre podemos subir una imagen directamente, podemos subir un vídeo directamente, pero, ¿qué va a pasar? Que nuestro archivo, que a vosotros, repito, como lo vais a estar haciendo online, no os vais a dar cuenta del peso que tiene, eso se va a cargar, su peso va a aumentar, ¿vale? Y entonces, para evitar eso, lo importante es embeberlo, es decir, alojarlos en un servidor tipo YouTube, ¿vale? Ahora veremos un poquito cómo funciona eso. Por ejemplo, aquí tenéis un vídeo, en este caso, por ejemplo, un vídeo que está subido, está alojado tanto en el propio... Espera, ¿qué se me dice esto? Ok, me voy a salir de aquí. Está alojado tanto en el propio recurso, pero está alojado en YouTube y, a su vez, en un Generali. O sea, dos cosas, es un dos por uno. Aquí nos ha salido gratis el servicio, ¿vale? Un dos por uno. Entonces, si yo tengo que subir este vídeo, que a lo mejor dura un minuto y pico, pero directamente, esto va a tener un peso importante, lo que va a hacer que mi recurso va a pesar mucho. Y de cara a nuestro servidor, lo va a hacer un poquito inmanejable. En el seno siempre aparecen muchas cosas. Cuanto más livianas vayan, mejor, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, mire, aquí os puedo ver otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un vídeo en lo que hace, en vez de embeberlo, lo que hacemos es un enlace, por ejemplo, ¿veis? Dice, ve al vídeo, le damos aquí y es un vídeo que está hecho con efecto Lightbox, que ahora veremos también un poco cómo se hace eso, aunque seguramente ya os lo han comentado, ¿vale? Entonces, igual, es un vídeo de YouTube que está, en este caso, enlazado. No embebido, sino enlazado. Aquí este es un vídeo... Antonio, Antonio, no estoy presentando. ¿No estoy presentando? Se te ha ido, se te ha ido un poquito, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. No importa. Perdona que se ha ido esto, entonces, ¿eh? Muchas gracias, Marisa. Ahora sí. ¿Vale? Ahora sí. Ahora sí, 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 sí. Vale, vale. Gracias, Marisa. Como decía, vuelvo a otro entonces un poquillo, por si yo no se hubiera visto, ¿vale? Un momentito. Decía que podemos... Retroceres. Sí, podríamos enriquecer texto con imágenes y vídeo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, aquí tenemos una actividad donde la compañera, pues, utiliza una imagen que es de suma importancia para llevar a cabo una serie de actividades, ¿vale? Podemos, por ejemplo, subir un vídeo que normalmente lo que decimos es que lo debemos embeber. Embeber es alojarnos en un servidor, ¿vale? O bien, lo que yo os estaba diciendo ahora, yo no sé por qué se va, otra vez se ha ido, ¿no? ¿Se me sigue yendo? Sí, 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 se te va. Se te vuelve a ir. Se vuelve a ir, ¿no? Y no sé por qué. ¿Alguien está haciendo algo, no? No, 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 no. Tienes tú todo el poder. Sí, sí, es realísimo. Ahora sí, otra vez. Sí, se ve bien. Pues, no sé, no sé qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues, repito, el tema de vídeos. Podemos, repito, normalmente lo que vamos a hacer es embeberlo si queremos que ese vídeo aparezca, digamos, en primer plano, ¿vale? Y otra opción es la que estamos viendo en lo que os enseñaba aquí, ¿vale? Aparte de embeberlo, podemos que ese aparezca dentro de un enlace, directamente al enlace en una ventana nueva o bien dentro de lo que se llamaría un linebox, ¿vale? Es decir, que se queda aquí en pantalla sin tener que ir a una ventana nueva. Ahora vemos un poco cómo funciona eso. Voy a quitar cosillas por aquí para que no me líen. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿vale? Que es a través de, bueno, esto es una actividad hecha con una aplicación que se llama Learning App. Si queréis que Marisa la ponga ahí también, que es interesante para hacer cosillas, aunque no lo vamos a ver aquí en principio. Donde tenemos un vídeo insertado para hacer una actividad. Esa es otra opción. Otra opción, por ejemplo, a través de una imagen, que es prácticamente lo mismo que este enlace. Sería este enlace, ¿veis? Es un enlace que se va afuera del recurso, ¿vale? Y este otro sería, pues, a través de una imagen pinchando y con el efecto lightbox no se nos quedaría aquí. Es decir, son muchas maneras de que los vídeos aparezcan ahí sin nosotros ponerlos directamente. ¿Por qué comento esto? Comento esto porque seguramente en alguno de vuestros proyectos necesitáis vosotros crear ese vídeo. Es decir, que no lo cogéis de internet, ¿vale? Sino que lo buscáis de, yo qué sé, hacéis un proyecto y a lo mejor, pues, grabáis la clase, grabáis una escena de algo concreto. Pues, es importante que ese vídeo, si queréis que es el que aparezca en vuestro proyecto, lo subáis o lo alojéis en YouTube, por ejemplo. Para después poner solamente el enlace o bien el embebido, ¿vale? Lo que se llama el iframe o iframe, ¿vale? Entonces, pues, es importante. Y recordamos, como todo proyecto, que ahora lo veremos también, pues, será con un vídeo del tipo que se sepa ISA, que ahora lo veremos un poquito de las licencias también. Bueno, ¿estáis bien? O alguna dudilla, me paro porque no quiero contar mucho rollo sin que nadie... ¿Estáis bien? Bien, lo que vamos a hacer es una cosita para que veáis un poco lo que he explicado, ¿vale? Para que no quede eso ahí muy... Es decir, si estamos en escolario, aquellos que trabajen con uno u otro, vamos a hacerlo en el caso... ¿Veis? Para crear un contenido, voy a contenido. ¿Vale? Justamente la parte de contenido, voy a hacer crear un nuevo contenido. Ya hemos dicho que desde aquí podemos trabajar o bien con escolario o con Excel Learning, que sería el Excel Learning, le damos aquí y ya directamente estoy trabajando con Excel Learning. ¿Vale? Hemos dicho que estamos trabajando, pues, ¿vale? Esto es un, digamos, esto es un proyecto, un proyecto que puede tener una capacidad de pendular de nosotros. Repito, he dicho al principio que no tenga más de 50 MB, es decir, que no lo sobrecarguemos de imágenes y tal. ¿Vale? Como subimos una imagen, pues, igual tenemos un vídeo, lo podemos subir desde aquí igualmente, pero repito, es importante que lo que hagamos sea no subirlo directamente, sino que lo embebamos. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, hola, hola, este es el vídeo de la casa, por ejemplo, ¿no? Y yo no subo directamente, sino imaginado que hemos hecho uno, ¿vale? Vamos a poner uno, por ejemplo, así rápido. Voy a poner aquí rápidamente casa, este sería el proceso. Imagínate esta casa única, bueno, yo tengo esta. Vale, lo voy a compartir. Esto es una opción, lo copio, ¿vale? Me voy aquí, me voy al simbolito de insertar, ¿vale? Y a partir de ahí, ahí pongo mi tal, pongo el título, casa, porque esto vamos a ver, abrir nueva ventana. Y por el tema de la, abrir nueva ventana. Esto aunque lo voy a abrir primero, vamos a abrir también. Decir nueva ventana, todo el tema para, esto es tema de accesibilidad, ¿vale? Vale, digo, aceptar, por ejemplo, síndrome. Vale, si yo esto lo guardo, ¿veis? Aquí yo pincho aquí, se me iría afuera, ¿vale? Es como tiene que saber, opciones varias, pues, detención, pues, es que hemos dicho. Pues sería, por ejemplo, que pusiéramos una imagen, por ejemplo. Vamos a jugar una idea de gente por aquí, por ejemplo, voy aquí, voy a buscarme la en mi ordenadora, a ver qué tengo por aquí, por ejemplo, y me deja esto, por ejemplo. Vale, no voy a, no voy a detener, cuenta muchas cosas, solamente la imagen, la voy a bajar un poquito. Vale, imaginaos que este es el vídeo, yo voy a coger el vídeo que tenemos aquí, ¿verdad? Voy a coger de nuevo. Voy a abrir esto para que lo veis mejor. Nada, ahí. Donde aquí, este simbolito será la pantalla completa. Cojo aquí la imagen y le digo, voy aquí a insertar también vínculo, ¿vale? Y le doy la dirección, ¿vale? Le digo que esto es la casa, igual casa, casa en una ventana, ¿vale? Bueno, no voy a, y en red, que yo lo decía antes, el tema del lightbox. Es esa ventanita que en vez de salir fuera me puedo quedar dentro del recurso, ¿vale? Le digo aceptar, le vamos a dar aquí ok. Vale, y lo que hace, y ahora es también, otra opción es llevarme a un vídeo. Y esto no lo veis muy bien, porque la idea es que el recurso tiene una licencia correspondiente, que es esa de CC by SA, Creative Commons, y atribuir por igual en ese sentido. Entonces, pero hay veces que va a ser complicado que encontrar vídeos de Creative Commons, ¿vale? Entonces, quizá el hecho de que tengamos, pues, poner esta opción de, pues, un enlace o un lightbox de ese tipo, pues, nos puede venir bien, porque lo que hacemos es enlazar. Nosotros no estamos subiendo nada que sea ilegal, lo que estamos enlazando algo. Pero es verdad que cuanto, bueno, cuanto mejor nuestro recurso esté relacionado con la licencia que llevamos, pues, mejor será, ¿vale? Pues, esto es un poquillo las cositas que podemos hacer en ese sentido, ¿vale? Vale, yo voy a quitar esto de aquí, no lo voy a guardar nada, ni en el estilo. Entonces, seguimos. El tamaño de esas imágenes, bueno, el tamaño también es importante, ¿vale? El tamaño que estamos utilizando es el tamaño estándar que tienen los vídeos en YouTube. Antonio, un segundo. Sí, sí. Disculpa que te interrumpa, pero es que acabas de decir una cosa que es importante en mi duda. Si yo creo un contenido, un vídeo o demás, si lo subo, lo tengo que subir, entiendo, con una licencia Creative Commons 2.0, ¿no? O 3.0, que nadie se utiliza, ¿no? Sí. Si yo creo mi propio contenido, imagínate que, pues, lo que sea, no sé, lo que sea, ¿no? Lo subo y lo quiero subir a mi proyecto. ¿Lo tengo que subir a YouTube o lo que sea con esa licencia? A ver, cuando subes a YouTube, lo que pasa es que YouTube tiene una licencia correspondiente, que es una licencia especial que se llama Licencia Estándar YouTube, ¿vale? Con lo cual, entre comillas, no corresponde a nuestra licencia. Pero, claro, por eso decía que la manera de que cuando nosotros compartamos, está claro que el vídeo es vuestro, es tuyo, es del centro, ¿vale? Lo ha subido. Lo que pasa es que, digamos que al alojarte en YouTube, digamos que YouTube se adueña de tu vídeo, entre comillas, ¿no? Lo que es tuyo, se adueña de tu vídeo y le dice que le va a poner, pero tú ahí le puedes poner, la referencia le puede poner que se puede compartir por igual, que es Creative Commons by SA 4.0, tal, eso lo puedes poner tú ahí. Con lo cual, de cara a una búsqueda, por ejemplo, en internet, podemos encontrarlo como un recurso Creative Commons, pues, CC by SA 4.0. Pero es verdad que lo podemos hacer, ¿vale? Vale, lo que no es necesario es que yo lo suba a un servidor de la junta, por ejemplo, ¿no? No sé, no sé, yo cuando hablamos de subir, el recurso es subir a un, en este caso, pues, a YouTube, a un servidor de la junta, no porque no vais a tener acceso al mismo, entre comillas, es decir, lo que sí vais a estar subiendo al servidor de la junta ahora mismo son los proyectos, aquellos que vais a trabajar con Excelarium, ¿vale? Eso sí que se está subiendo. Por eso decía que hiciéramos hincapié en que los tamaños de, o sea, que no subierais directamente los vídeos, que no subierais directamente imágenes grandes, para que eso no fuera inmanejable. Cuando los recursos son muy grandes, muy pesados, se vuelven inmanejables y dan muchos problemas. Entonces, la idea es que tengan un tope. En ese sentido, por eso marcamos los 50 megas. Ok, gracias. Nada de nada. Bueno, lo que decía, el tamaño, el tamaño y la imagen también. Vamos a utilizar ese tamaño estándar de 560 por 315, su tamaño horizontal, ¿vale? Una imagen lateral de 250 por 140, ¿vale? A veces, a ver cómo hacemos eso, ¿no? Muchas veces, ¿y dónde, cómo hacemos eso? Pues bueno, yo os he puesto aquí un, digamos, una herramienta que se llama algo así, en ver si te pones aquí, simple imagen resizer, para los que son de inglés, o así como simple image resizer, ¿vale? Y tenéis aquí un simbolito que os lo he pegado aquí, ¿vale? Si hacemos clic aquí, pues esta es la manera más fácil, por lo menos la que yo utilizo, para convertir, digamos, esa imagen en esa dimensión que a mí quiero responder. ¿Cómo lo hago? Pues mira, como digo, acedo a ese enlace, ¿vale? Aquí está en inglés, lo podéis cambiar de español si queréis. Lo podéis ir aquí de español y ya está. Le dice, selecciono la imagen. Se lo cierra, esa imagen, tenemos aquí este chico. Lo subimos aquí, yo ya he subido la imagen y ahora lo que quiero es que me la dimensione como me están pidiendo. Le digo a dimensiones, el ancho, pues va a ser 560, que es lo que me ha dicho Antonio. Y 300 por 315. Entonces, a continuación, ¿qué hacemos? Redimensionamos la imagen. Aquí en verde nos va a aparecer que ya está redimensionada, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer a continuación es bajarla. Aquí le dais a donde pone download, ¿vale? Le damos a bajar y esta sería la imagen redimensionada. Atención, comprobad que esa imagen no se devirtúa, no se distorsiona, ¿vale? Si veis que una vez que se hace, ¿por qué? Porque a lo mejor sea un cuadrado y le queráis exprimir justamente estas dimensiones, pues va a quedar fea. Buscar otra, ¿vale? Buscar otra. Una vez redimensionada, que vosotros parezca que no sea distorsionada, que no está rara. Entonces, que me parece que la imagen es correcta, por lo que hago ahí, botón derecho y le digo que me guarde esa imagen. Guardar la imagen, ¿cómo veis? Y aquí aparece, ¿cómo veis? En la parte final aparece 590 por 315. Y la guardamos. ¿Vale? Yo cuando voy a mi recurso, puede salir otra vez. Cuando voy a mi escolario, es decir, yo voy aquí arriba, cuando he creado un libro, voy a buscar uno que te haya creado. Cuando estoy aquí, ¿vale? Ahí, no, este no es el de, voy a crear otra vez. Voy a salir de aquí. O mejor, voy a hacer algo de mejor. Voy a tirar de, de lo offline. Ahí está. Es decir, yo tengo que estar. Es decir, yo cuando tengo mi, voy a poner estilo. Para que lo veáis mejorita. Cuando yo tengo aquí mi imagen, es decir, yo ahora pongo aquí el título, tal, subo la imagen. Me voy a buscar la imagen que acabo de bajar. Oye, espérate que la tengo. Ahora le explico yo un poco esto. Tengo el optimizador de imagen. Voy a la imagen. Esto está aquí en descarga. Y como le, bueno, le está misma. Aunque no sea, no sea la misma, también está, bien, se la veis. Que a veces con que no sea por 315. Le pongo el título de imagen, el título de la historia y la subo, ¿vale? Una pequeña cosa, de momento no voy a tenerla. Ya tendríamos aquí la imagen. ¿Qué es la que queríamos? Pues perfecto, ¿vale? Así que esa es una manera de redimensionar, utilizando justamente esta herramientita, ¿vale? La de simple, simple imagen resister, ¿vale? Ahora, como habéis visto, tenéis una cosa que es el optimizador de imágenes. Para bajar, por ejemplo, lo que sería el, pues eso, la carga. Si es muy pesado, yo voy a haber cogido una imagen de por ahí que son, ahora que hacemos cámaras, o si vais a hacer utilizar fotos vuestras propias, ¿no? Que estoy haciendo con vuestros móviles, vuestras cámaras de fotos que son de, no sé qué, son de 100 megapíxeles, no sé cuánto. Eso es una pasada. Entonces, si habíamos dicho que el proyecto debe tener 50 megas, pues lo suyo que no tenga ni 50 ni 60 megas, que ahora tengo aquí un móvil ahora mismo que hace fotos con 108 megapíxeles, entonces, pues, es una burrada. Entonces, sí. Perdona, que te interrumpa. ¿Cómo, dónde puedo saber el tamaño de mi REA? O sea, de un libro digital, ¿dónde se puede saber el tamaño total? Sí, correcto. Muchas gracias por la pregunta. Sí, como decía, como vais a trabajar online, digamos, ahí no vais a tener esa referencia. ¿Vale? No vais a tener esa referencia. Pero para ver cómo cuando yo tengo, bueno, lo voy a hacer, justamente, me dijeron que estáis online ahora mismo, ¿vale? Yo no estoy online. Bueno, sí, estoy online, pero quiero decir que no he utilizado el Excel, el Excel línea. En archivo, ¿vale? Yo puedo aquí guardar mi proyecto y puedo incluso, exactamente, guardar mi proyecto. Voy a guardar cómo, por ejemplo. Y le digo, prueba 4. Vale, aceptar. Vale, entonces, el proyecto tiene, porque lo que no he visto, ¿dónde lo guardaron? Antonio no ha visto dónde lo guardaron. Bueno, no ha visto dónde lo guardaron. Bueno, lo voy a hacer desde aquí para que nos veáis. Veis, voy a hacer el libro de escenario, como vosotros lo diríais, ¿vale? Vale, aquí en archivo, que puedo descargar ese archivo, ¿veis? Descargar ese archivo. La única manera para saber, digamos, el tamaño de ese archivo es descargarlo. Porque mientras estéis aquí dentro y lo que hagáis es guardar aquí, ¿eh? Guardar y ver en escolario, no vais a tener... Entonces, cuando yo descargue ese archivo, que le pongo un texto, que ya me estemplo y diga hola, hola, por ejemplo, a la hora de descargar ese archivo, ¿veis? Aparece un archivito aquí, pero eso, repito, eso es algo que hacíamos antes, que ahora no vais a ver, pero si queréis comprobarlo, para ver cuánto peso tiene, ¿vale? Yo tengo aquí mi archivo, ¿vale? Que es el que se abre ahora entonces. Se ha descargado, me imagino que se me ha ido a descargas, a ver qué era el escritorio, descarga, ¿vale? Tengo aquí mi paquete que se ha descargado, que es este, ¿vale? Mira, la prueba también estaba ahí. Si yo le doy a propiedades, me dice cuánto está. Mira, ahora mismo tiene el tamaño, que sería 6,50, ¿vale? Entonces, repito, como este año ya estamos trabajando online, la única manera de saber el tamaño de nuestro REA, ¿vale? Es descargando ese paquete, que tiene un formato .elp, significa Excel Learning Project, proyecto de LP, ¿vale? No sé si con eso queda un poquito . . . Sí, sí, perfecto, gracias. A ver, espera que no me vaya. Bueno, que quite cosa. Si a veces veis que no entendéis algo, como ha hecho el compañero, me paráis, ¿vale? Bueno, decíamos que teníamos ese recurso, ¿vale? Este recurso de esta herramientita, que viene muy bien para hacer justamente este tamaño o el tamaño lateral, ¿vale? Como queráis, ¿vale? Otra cosa es el optimizador de imágenes, que es una manera también para, en este caso, pues, bueno, bajar también lo que sería el tamaño de la imagen, ¿vale? Cuando yo subo una imagen, si le hago clic en optimizar imagen, ¿vale? Aquí hago clic aquí, optimizar imagen, busco la imagen, le digo, elige usted una, ¿vale? Me imagino que yo tengo esta, ¿vale? Yo puedo, a ver, el tamaño lo puedo bajar y la calidad igualmente, ¿vale? O sea, el 15%, ¿veis cómo baja el tamaño? A ver, 50, lo puedo bajar al 50%, ¿veis? Vais bajando, imagino que el vuestro tenía, yo qué sé, un mega. A lo mejor, bajando esa calidad, bajáis también el modo. Y eso, sobre todo, en el caso en que vosotros no saquéis imágenes, porque internet fácil también muchas veces se agarra porque podemos bajar directamente o no nos lo dicen, pero si lo hacéis vosotras esas imágenes, bien, porque yo qué sé, estáis en biología haciendo una foto de microscopio, o estáis con, pues, a lo mejor necesitáis bajar en calidad o bajar a poco claro, ¿vale? Esto lo vamos a hacer con el optimizador de imágenes, ¿vale? Os he dejado aquí otro, otra herramientita, otra herramienta, que sería justamente este, Online Images Editor, ¿vale? Que hace algunas cositas más, ¿vale? Abajo cargamos la, cargamos aquí abajo, hay una pantalla y dice Cargar Imagen. Vamos a cargar. Aquí elegimos la imagen. Igual tenemos al chico este. La abrimos y una vez que se abre, digamos, esta pantallita, donde nos dice, bueno, para guardar la imagen, hacer y deshacer, está en inglés, pero es fácil de entender. Aquí tenemos el tema de Resize, que es, pues, redimensionar esa imagen, tenemos cosas para cortarla, incluso aquí en Avanzado, por ejemplo, tenemos la habilidad de hacer una transparencia, animaciones. Si sois en Reddita, pues, echarle un vistazo a esto, que a lo mejor os puede venir bien también. Ya os digo, lo más fácil a la hora de bajar, de cambiar los parámetros, es el que os he dicho antes. Y este es un poco, pues, para hacer una vez que tengamos la imagen, es decir, yo esto le he dado a B, aquí le digo la anchura, pues, 650, esta la voy a decir señal, generalmente. Si le digo esto, B, por 315, lo que voy a hacer, le digo el aspecto de que la mantenga, ¿vale? Entre los 15, B, va cambiando. Una vez que te le digo, le digo que aplique, ¿vale? Y luego la guardo. ¿Dónde la va a guardar? Por donde queráis, con nuestro ordenador, ¿vale? Y podéis hacer cositas de añadir texto, podéis cortar, cambiar el color. O sea, es un, yo digo, para enredas como yo, ¿vale? Repito, si vamos directamente a lo que es el tamaño, con este, digamos, herramientita os puede servir, ¿vale? Y otra cosa importante, que las imágenes estén centradas, ¿vale? Es decir, que aparezcan, no las aparezcan en lateral, pero sobre todo en Excelarium, ¿vale? Sé que en lo que es, lo que sería, escolarium, perdón, sí que nos permite, pues, ponerlo arriba, abajo, lateral, aunque yo os diría que no utilizaréis esa, aunque viene con por defecto que podamos tener imágenes de lateral, yo creo que queda mucho mejor esas imágenes centradas, sobre todo para después, pues, poner la atribución correspondiente justo debajo, ¿vale? Entonces, importante que tengamos esas imágenes, pues, centradas, ¿vale? Ni de izquierda ni de derecha, sino centradas, ¿vale? Hasta aquí todo bien. En cuanto a imágenes. Vale, vamos al siguiente. Bueno, el tema de licencia es que es muy importante, es decir, es importante nosotros, nuestros proyectos van a llevar esta licencia. Esta licencia, para que la veáis, es by S.A. Es la condición sine qua non, es decir, sí o sí, es como dicen los ingleses, eso es un must. Esto es indispensable y obligatorio. O sea, no hay tutía. No hay tutía. Es que yo he encontrado una imagen que pone NC. No nos vale. Pero es que ya tengo 50 H, que no nos vale. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque cuando vamos a tener recursos educativos abiertos, y eso es el lema de nuestro trabajo y nuestro proyecto, cuanto más abiertos sean esos recursos, mejor. Y cuando digo abiertos, digo que se puedan coger, quitar, poner, cambiar, distribuir, incluso comercializar, todo. O sea, es la base de lo que sería un recurso educativo abierto. ¿Vale? Entonces, esto es importante que aparezca. ¿Vale? Que sean, repito, si tenemos otro, no. Que sea este. Ya le diré, si hay caso, que haya otro que podemos poner. ¿Vale? Y cualquier cosa que hagamos con ella, pues hay que seguir las mismas indicaciones. Si aparece que este SA, significa que tenemos que utilizar las condiciones idénticas a la licencia original. ¿Vale? Podemos tener algo que es mucho menos restrictivo. ¿Perdona? Sí. ¿Y si empezabais, cogemos un CC0 y no lo podemos incluir? Ahí vamos. Bueno, gracias por tu, es lo que iba a comentar ahora, pero bueno, estás adelantado. Lo que decía el compañero, otra opción que es mucho menos restrictiva, porque si ya la base de SA es poco restrictiva, tiene algo de restrictiva. Es decir, hay una restricción que tenemos que hacer de una manera correspondiente, que hay que hacer lo mismo y decir de quién es la obra y distribuirla de la misma manera. Es decir, si es base de SA, pues base de SA. La que comentaba el compañero es la que llamaba CC0, que es típico de la página de Pixabay, que no nos hace falta atribución ninguna. De tal manera, sí vamos a poner nosotros ese CC0, ¿vale? Además nos lo va a poner nuestra propia herramienta autora. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Vale? Entonces, CC0 sería lo menos restrictivo. Es decir, nosotros si encontramos una imagen como esta, no tenemos obligación ninguna de poner la licencia correspondiente. Porque es CC0, no tenemos que decir que es de fulanito, menganito. Pero bueno, para que vea un poco cómo funciona esto, nosotros sí lo vamos a hacer ahí. ¿Veis la imagen que corresponde aquí, la que tenéis aquí? Tiene una licencia CC0, que es la que dice el compañero, ¿vale? Y tiene el nombre del autor o persona o personas que han hecho estas imágenes. Le hemos puesto un título y la licencia correspondiente, ¿veis? Sería, si sentamos el nombre del autor debajo de la imagen, el título correspondiente, que no lo podemos inventar. Aunque pongáis mujer comprando huevos, tú puedes ponerle mujer cantando, ¿vale? Y reconocimiento, ¿vale? Que es el tipo de licencia. ¿Veis aquí que aparece la CC0, que sería la menor restrictiva, la del dominio público, ¿vale? Y con enlace a los mismos. Aquí os he dejado, pues, bueno, a Wikipedia un poco para que veáis otro tipo de licencias que son, que hay, tipo de, pues, CC by, CC by SA, CC by ND, ¿vale? Pero repito, nosotros, aunque vayáis a leerlo cuando podáis, esto es lo que podemos utilizar nosotros. Sin ecuano, by SA, menos restrictiva, dominio público, CCO. Si aparece otra letrita más, no puede ser, no puede ser parte de nuestro proyecto, ¿vale? Tendremos que buscar o cambiar esa imagen, ¿vale? Entendido esto, es importante porque es, repito, es un imprescindible en nuestro proyecto que aparezcan las cosas que subamos sean by SA, ¿vale? En este caso, las imágenes. Ya hemos dicho que los vídeos, los suyos también buscaran, que vamos a ver cómo buscarlo ahora en esos bancos de recursos, esos vídeos Creative Commons, pero a veces, sobre todo, si buscamos algo muy concreto, no lo vamos a encontrar. Entonces, vamos a tener que tirar de, pues, de un vídeo correspondiente, pero a través de un enlace, o a través de, no ya embebido, a través de una foto que pueda llegar, que no dejan de ser enlace. Entonces, no estamos, digamos, incumpliendo nada. ¿Por qué? Porque si este proyecto lo tenemos offline, no vamos a poder hacer nada. Es decir, el vídeo no está dentro del proyecto. El vídeo está, podemos hacer gracias al proyecto, pero no dentro del proyecto, ¿vale? Bueno, vamos a ver el tema de los bancos donde podemos acceder y vamos a ver después, hacer un ejemplo de cómo subir ese tipo de historias. Por ejemplo, aquí he puesto una serie de bancos de recursos. Por ejemplo, tenemos el de Flickr, perdón, el de MTIC en Flickr, ¿vale? Tenéis por ahí una serie de fotografías que podéis utilizar. Por ejemplo, si está en la fotografía, haríamos clic en la misma. Oye, pues, me parece, esto me parece muy chulo, ¿Quién la quiere utilizar? ¿Vale? Y bueno, pero cumple la licencia, pues, vamos a verlo. Nos está diciendo aquí abajo que tiene algunos derechos reservados. ¿Vale? Vamos a ver qué derechos son. Y dice, by SA 2.0, ¿correcto? Perfecto. Podemos utilizarla en nuestro proyecto porque es by SA. Aquí, pues, aquí pone 2.0, otra pone 4.0. Eso nos da igual, entre comillas. ¿Vale? Pero cumple nuestra licencia, con lo cual, genial. ¿Vale? Hasta ahí, genial. ¿Cómo podemos descargarla? Pues, muy bien, muy fácil. Aquí tenemos una de las de poner descargar esta foto. Y nos damos, como decía antes, aquí ya nos da una serie de, incluso, de medidas. Como nosotros tenemos que hacer la de 560 por 315, pues, ponemos una parecida. Por ejemplo, esta mediana. Le damos clic a la mediana. ¿Vale? Le damos aquí la mediana y ya la estaremos bajando justo bien. ¿Vale? Ya tenemos la fotografía. Tenemos también, por ejemplo, pues, Flickr de sedes, que es el centro de, que estamos muchos con ellos también. En contacto con ellos, pues, también que están el tanto de los recursos educativos abiertos. Están creando, por una parte, también su álbum. Tenemos aquí un bajo de imágenes de EMT, que, bueno, los compañeros de G6 y otros nos hemos dado un buen tute para subir aquí, sobre todo el compañero Javier Cayetano, que es el crack y el máquina de estos, pues, el que pudo subir todo este tipo de imágenes de EMTIC, donde igual podemos entrar. Por aquí, por ejemplo, hay objetos. Hacemos clic sobre objetos. Hay que nos gusta. A ver, miramos por aquí. Nos gusta, por ejemplo, que es este. Pues, mira qué chulo este. Pues, sí. Pues, mira, este objeto me encanta. Pues, bueno, me lo voy a bajar. Pues, nada. Hay aquí una cacharrita que pone descargar. ¿Y por qué sé que no me lo puedo descargar? Porque arriba del todo nos dice lo siguiente, ¿veis? Aquí arriba del todo dice que es, está publicada bajo licencia by SA 4.0, nos da el simbolito. Por lo cual, no metemos la pata, no lo descargamos y ya tenemos el camión. Ahora mismo no estamos pendientes de la dimensión que tiene, ¿vale? Simplemente de que podamos descargarlo porque va acorde con nuestro proyecto, ¿vale? ¿Qué tenemos para aquí va también? Pues, bueno, mira, tenemos aquí una cosita que es la que yo utilizo siempre. Cuando no, 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 vamos, quiero buscar cositas, no tengo que hacer yo la foto, ¿vale? Si él, como decía, si yo no tengo que hacer la foto, pues nada, no hay problema porque son mías. Y después yo la registro, la subo a un sitio donde la pueda tener como, con la licencia correspondiente. Yo suelo utilizar esta mucho porque es un, digamos, una herramienta interesante a la hora de búsqueda de vídeos, de fotos. Y parece, parece como lento, ¿no? Me voy a dejar en más lugar. Es de eso, cuando las cosas están, ¿no? ¿Piebe el agua? Bueno, otra página que aparece en inglés, le damos al español y hace una traducción. Bueno. Es un buscador. Es un buscador, además, de imágenes o recursos CCD, ¿vale? Y eso es genial porque vamos a tiro hecho. Como aquí se ve un poco raro, yo lo que suelo hacer es ir un poquito hacia abajo, scroll hacia abajo y pon aquí, ir al antiguo portal búsqueda app. Y hago clic aquí, ¿vale? Y ahora os cuento por qué. ¿Por qué hago ahí? Me gusta más. Me gusta más cómo aparece porque es mucho más sencillo. Y ahí yo le digo, oye, pues yo quiero buscar, por ejemplo, antes decía el compañero, imágenes de Pixabay, que ya sé que son casi todas, por no decir, todas de CC0 o de dominio público. Hago clic en Pixabay, ¿vale? Aquí también lo puedo hacer, por ejemplo, en Google, o que me la busque en Flickr o que me la busque en Google, ¿vale? Bueno, yo digo, voy a Pixabay y digo, por ejemplo, ahora, yo qué sé, Casas. Y ahora me busca una serie de imágenes, ¿eh? Atención a las que vienen arriba porque son de Stock, o sea, de Stock Share. Bueno, aquí me aparecen cosas que me pueden parecer interesantes y digo, vale, pues mire, esta es muy chula, la casa. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una foto que primero nos dice que es de descarga gratis. Vale, descarga gratis no significa que sea, tenga la licencia que nosotros tengamos que tener, ¿eh? Atención a eso, ¿eh? Que después yo he entrado a ti, no porque estará gratis, yo tenía un NC. Pero nos dice aquí, gratis para uso comercial. O sea, que la puedo vender incluso, ¿no? Y no se requiere atribución. Cuando dice no se requiere atribución, lo que quiere decir es el tipo de dominio público, c, c0, que es lo que nos comentaba el compañero. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí la foto. Tenemos incluso la persona a quien le corresponde, o la persona o no, la persona que hace esta foto, que se denomina Lucas Gray. Si yo clico por aquí, pues aquí tenemos todas las fotos de Lucas Gray. ¿Vale? Entonces, me lo puedo descargar gratis, como dice. Igual, aquí pico, oye, mira, pues, pues mira, con 640 por 3D me viene muy bien. Y me la descargo. Se descarga aquí y ya tengo la foto. ¿Vale? Ahora vamos a ver un poquito. Antonio, las imágenes de C0, ¿las podemos editar? Claro, tú puedes hacer lo que te dé la gama de WS. No tiene, no, 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 no. Es decir, no tiene restricción ninguna. Dice, no se requiere atribución. ¿Vale? Alguien que lo ha donado, entre comillas, que lo ha puesto ahí. ¿Vale? Y dice, decide hacer lo que quieras con esa foto. Vale. Y una imagen que yo hago con mi cámara de fotos. Sí. En principio no tiene licencia, pero si la incluyo. Claro. En el CREA adquiere la licencia del CREA en el que se incluye. Correcto. Correcto. O incluso tú puedes subirle. Imagínate que tú eres una afición a la foto y tienes un portal como Flickr donde subes tu foto. Ahí en Flickr le puedes dar tu atribución correspondiente. Puede ser un copyright, puede ser un CC by SA, un CC by 0, un CC by DC. Esperamos, para que vaya acorde con nuestra licencia de REA tiene que ser sí o sí by SA o bien la menos resistida, que es CC 0. ¿Vale? Perfecto. Venga, gracias. Nada. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos para subir esas imágenes. Bueno, vamos a otra vez aquí, el nuevo contenido. Estoy en Excelarium. ¿Vale? Digo OK. ¿Vale? Voy a hacer el proceso de lo que yo haría. Me decía que yo, Antonio, estoy haciendo una foto para mi proyecto. ¿Vale? Y digo, venga, foto. Yo iba a subir una foto y me digo, anda, pero elige una. Y me he descargado foto. Y tengo, por ejemplo, esta de Afterdam, ¿no? Y yo la subo y digo, ay, que no me he guardado, que no sé el tamaño que tiene. Bueno, pues entonces, lo que voy a hacer antes es coger esa foto y le voy a dar a mi a mi caterrito, que es este. Voy a seleccionar la imagen, ¿vale? Esto es, digamos, el proceso natural que yo hago cuando hago, cojo una foto de este tipo. Voy a descargar y digo, era Amsterdam, ¿vale? Que tiene la dimensión que no es la que corresponde, porque hemos visto que la hemos bajado con un 640 por 340, con lo cual no nos da el tipo, ¿vale? No nos da el tipo para estar en nuestro club de famosos. Le selecciono la imagen, pero que ya la tenemos seleccionada. No, la hemos seleccionado, sí. Mira, la seleccionamos, la vamos a dimensionar, 560 por 315. Esto hay que grabárselo a fuego, porque eso sería, repito, medidas estándar de YouTube. Le decimos que la vuelva a dimensionar y ahora ya está descargada. La voy a descargar y yo la veo y digo, oye, me parece la foto que ha quedado bien después de la dimensión. Pues genial, pues entonces esta sí me va a dar. Y le digo botón derecho del ratón y le digo que me guarde la imagen, pues como bueno, le voy a dejar lo mismo para que me acuerde que ya tengo 560 por 315, ¿vale? Le voy a decir que la guardo. Me voy aquí a mi Excel Learning. Ya tengo mi foto, voy a subirla. Le voy a quitar esto para que le voy a quitar lo de optimizar, si no me va a estar saliendo que la optimice. Yo no la quiero optimizar, así que se lo quito, le doy a la imagen y voy a coger pues la de 560 por 315. Doble clic. Descripción de la imagen, pues le voy a poner, por ejemplo, casas. Casas. Le voy a poner casas y esto es importante, de cara a la accesibilidad. Poder abrir en ventana nueva. Aunque ya lo tengamos ahí abajo, pero es para accesibilidad, ¿de acuerdo? El tema 2 es algo que también ha tratado con vosotros la compi Marisa. Entonces vamos a poner siempre la información de abrir nueva ventana. Porque es una cosa para gente, bueno, en este caso que tiene problemas auditivos, pues le pueda salir el, pues eso que abre nueva ventana. Antes de darle a aceptar, vamos allá a lo siguiente, que es título de reconocimiento. Para que me salga justamente debajo de la fotito, me va a salir mi título que hemos dicho, que tiene que tener un título. Que tiene que tener enlace al título, el origen, el autor y el tipo de licencia, ¿vale? El título de la imagen, pues le hemos dicho que lo he puesto casas, ¿vale? Da igual que tuviera ahí arriba. ¿Enlace al título? ¿Dónde está el enlace, Antonio? Pues me voy, ¿dónde voy? Como he estado trabajando con Pixabay, si yo no me he perdido, pues aquí está mi foto. ¿Cuál es el enlace? Pues justamente el que está arriba, aquí arriba. ¿Ven? Que yo estoy, lo voy a copiar. Yo lo voy a copiar. Me lo llevo aquí. Y le digo que este es el título. El origen, ¿cuál es el autor? El autor, Antonio. Ah, pues si me ha dicho autor, aquí, justamente aquí nos dice, este, que es el autor. Pincho en Lucas Gray y le cojo esto, ¿vale? Cojo el enlace. Lucas Gray se llama, ¿no? Para que yo no me olvide. Le digo que se llama Lucas Gray, me parece que monía. No sé, pero no pasa nada. Le pongo el enlace que acabo de copiar. ¿Sí? ¿Una pregunta? No. Y seleccionamos ahora la licencia. ¿Qué licencia teníamos aquí? Pues de dominio público. Pues esa le pongo, dominio público. Podemos poner más licencia. Va ahí, va esa, la que nos diga. Dominio público. Es la que me decía que tenía. Pues yo, y como esa me viene muy bien con mi licencia de real, no es restrictiva ninguna, la voy a aceptar. Una vez que la voy a aceptar, ya tengo aquí esto. Voy a ver cómo ha quedado esto. Pues ya está. Tengo mi imagen centrada, como hemos dicho, y limpia. Lo que no me ha quedado bien es esto, ¿no? No pasa nada. Vamos a, le vamos a hacer clic aquí. Vamos a darle aquí para que abra pantalla completa. Y esto lo que hago, lo selecciono y le digo que me lo coloque justamente debajo de mi recurso. ¿Vale? ¿Veis? Este sería el proceso normal que yo he seguido para insertar una fotografía o una imagen. Importante, desde que ya que está aquí la fotografía sola, importante que los recursos no terminemos con una fotografía. Terminemos con texto. Es decir, si aquí arriba he explicado, he puesto un encabezamiento, pues esta es una actividad que va dedicada a las casas, donde nosotros iremos a hacer un puzzle, va, 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 ponemos la fotografía, ¿veis? Que aparece con casas y cuando yo paso el ratón, abrí mi ventana nueva, nos aparece la licencia, que repito, no sería necesaria, pero nosotros la vamos a poner, ¿vale? Y con el acceso, el enlace, autor, ir a donde está la fotografía. Si yo pincho en casas, me va a llevar a donde está la casa. Y si piso en Lucas Gray, me va a llevar, pues, al Lucas Gray, con el potente. ¿De acuerdo? Este sería el proceso donde vamos a trabajar con las imágenes y, sobre todo, cuidar el tema de licencias. ¿Vale? Hasta ahí me paro y pregunto por si hubiera alguien que se hubiera despistado, o ha dicho tantas cosas que yo no me he enterado. ¿Tengo una cosita por ahí? Si no, sigo adelante. Pego un poquito de agua. ¿Todo ok? Bueno, sigo entonces. Voy a llegar a cerrar todo esto. Esto lo voy a dejar abierto. Y voy a cerrar esto, esto. Si no, nos perdemos. Bueno, y aquí tenía otra que a un ladito, que es, bueno, es un artículo que escribió una compañera que estuvo con nosotros también, Paca, donde tenéis ahí, os he puesto atrás, aparte del... Ahora se me ha ido otra vez. ¡Vamos, venga, venga! Antonio, ya lo tienes ya lo tienes, no sale internet no se me ha ido, he ido a verlo ahí está, ahí está, que ha tardado un pelín, pero ya está es que tengo aquí como si te hubiera desconectado perdóname, he visto que se ha puesto ¿me seguís oyendo? Marisa sí, sí, te oímos, sí, sí, continúa no pasa nada, no te preocupes, son cosas del directo bueno, aquí os decía un artículo dentro de Emtik, del portal de servicios de tecnología donde os habla un poco también de el que yo he hablado antes, que es el CCC el Creative Commons, vale ah, por cierto, en Google también podemos utilizar, si alguno la búsqueda avanzada también podemos buscar, es decir, si yo me voy a Google y quiero buscar una imagen, por ejemplo Casas por si alguno lo ha buscado de esta manera y le decimos a imágenes, vale pues le damos a lo que sería herramientas y aquí una vez que le daba clic en herramientas en derechos de uso vale, tendríamos que buscar la de la Creative Commons vale, o incluso comerciales y tal y ahí sí ya podemos encontrarlos seguramente irán y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos yo por eso repito me fío me fío más de ya lo que el portal que antes decía porque me va directamente a la a buscar ese tipo de licencia y después algunos si vais a buscar iconos y demás pues tenía aquí pues bueno toda esta serie de iconos aquí que tenías ahí archivos de Freepeed de Flaticón también, vale tenéis por si queréis echar un vistazo también tenéis ahí y recordad que yo que estoy trabajando con con escolario tenéis el banco de recursos es decir que cuando queréis añadir una imagen podéis tener dentro un barco de recursos que es el mismo banco de recursos que tenéis aquí bueno tenéis también Arasac también allí pero bueno algo parecido vale seguimos entonces pero es mal que no se ha ido esto normas de estilo vale cosillas relacionadas con el estilo vale que son importantes vale el encabezamiento bueno el encabezamiento importante que sea claro vamos a trabajar con chicos de la ESO o bachillerato tal pero bueno es importante que sean claros y concisos que expliquemos brevemente lo que vayamos a hacer y y bueno que no sea muy lioso de dar vuelta aquí tiene por ejemplo uno de visita al museo donde nos explica la compañera en este caso de Paca nos explica un poco de que van a dibujar con palabras y nos explica otras actividades que vamos a hacer una serie de cositas entonces nada muy complejo vale nada muy complejo así que un encabezamiento repito que no sea demasiado complejo vale no importa porque porque vamos a intentar llegar al mayor número de alumnado entonces como sabéis los alumnos las personas somos cada uno nuestro padre nuestra madre cada uno somos diferentes entonces a cuanto más nos podamos llegar mucho mejor ahí bueno eso es algo es parte de lo que sería el DUA ¿no? ese cómo decimos las cosas y cómo hacemos que lleguen a nuestro alumnado entonces cuanto más sencillo mejor ¿vale? la estructura pues algo ya también que os viste habéis visto con con la compi Marisa el otro día ¿vale? aquí tenemos por ejemplo lo que sería la estructura de un REA ¿vale? la podemos poner en su REA además este también es de Marisa ¿vale? donde aparece la introducción nos organizamos una especie de glosario una serie de digamos de temas o unidades como queráis llamarla unos recursos y actividades complementarias y por supuesto una guía didáctica donde explicamos al profesorado pues cómo cómo debe trabajar con estos elementos o este tipo de recursos es importante que recordemos que vamos a trabajar o que vamos a realizar un recurso un proyecto que va destinado al alumnado es decir el alumnado va a llegar aquí de manera autónoma y lo suyo es que pueda trabajar lo más autónomo posible siempre tenemos al profesor justo detrás pero es importante que yo si estoy en mi casa haciendo esto pueda llevar los interés que tiene a mi profesor justo al lado a mi papi y mi mamí ¿vale? entonces el recurso va dirigido al alumnado a men de que tengamos una guía didáctica que sea de uso del profesorado ¿vale? los contenidos pues los contenidos pueden ser los suyos que sean originales es decir algo va a Instagram y si tomáis algo en un sitio que esté también licenciado con la colección correspondiente que dice oye esto está tomado de tal 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 ¿vale? pero la mayoría de vuestros casos van a ser pues bueno pues eso bueno aquí tenemos un rea de la conquista de tal asa ¿vale? donde aparece con un vídeo de introductorios chulísimo ¿vale? creado por el autor ¿vale? y donde cuenta un poquito qué van a hacer de juego si quieren los chicos jugar y tal ¿vale? y por otra parte tendríamos los textos también los textos como he dicho igual que en el asiento tiene que ser también claro ¿vale? muy directos a la actividad para explicar lo que es la actividad y en primera persona del plural ¿vale? por ejemplo aquí tenemos el rey de el rey tenemos el rey de los ceos quebra tenemos aquí un recurso elaborado por Javier Cayetaro también de matemática que se ocurre y en este poco vemos lo que acabamos de decir pues un texto para nosotros una fracción sería una división tal tal ¿vale? un lenguaje muy sencillo y muy directo por ejemplo tal podemos representar la primera persona del plural es decir donde hacemos partícipe alumnado ¿vale? para que se como comentaba el otro día Marisa el alumno tiene que estar en el centro del aprendizaje ¿vale? con lo cual hacemos que hacemos que el lío esté oye podemos oye oye ese soy yo ¿no? entonces veis muy sencillo muy directo y muy implicado el alumnado en el proceso de aprendizaje ¿vale? aquí tenemos por ejemplo la geosfera también la roca que habitamos ¿veis? donde tenemos nos organizamos creamos crearemos recogeremos ¿vale? muy directo muy sencillito para comenzar todo muy guiado ¿vale? para que el alumno sepa en cada momento lo que tiene que hacer ¿de acuerdo? de eso se trata bueno formato vamos a pasar al formato general ¿vale? cada uno de vosotros va a trabajar bien con Excel Línea o bien con Escolario pues ya cada uno decide ¿vale? al fin y al cabo estamos trabajando dentro de Escolario yo sí que es lo bueno ¿no? ¿vale? es importante que cuando trabajemos sobre todo de cara a esto que no cuando puede ir no deberá sobrepasar cuatro esclos de ratón es decir lo suyo que no sea cuando creamos las actividades o las unidades como queráis llamarle que no tengamos que hacer pues eso que tengo yo imaginado por así decirlo un rollo del baño empezamos a alargar 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 y todo y en fin eso se hace pesado llega un momento que eso no lo va a seguir y mirar por ejemplo un recurso que tenemos aquí por ejemplo este es un solo golpe de ratón pero tiene muchas más cosas y he tirado una cosa que se llama el efecto FX que seguramente ya lo habéis visto también con los compañeros veis aquí está JM todo va horizontal es un recurso es un libro he hecho con otra herramienta que se llama Storyjumper también interesante por si queréis hacer el libro con los chicos veis muy chulo este recurso ¿vale? es un libro que es muy fácil de hacerlo ¿vale? por si queréis crear libros por ejemplo pues si ahora si queréis Marisa lo pone Storyjumper es chulísimo y lo que decía que no es hacemos un solo golpe de ratón y a través del efecto FX pues podemos hacer cositas como esta ¿vale? lo del efecto FX si lo han explicado ¿verdad? yo creo que sí ¿no? que lo comentó Javier me parece en su charla ¿vale? lo importante es que no hagamos un pues eso un pergamino de 7 metros sino que tengamos pues eso prevención de bullying pues veis todo a golpe todo explicado con herramientas ¿veis? fácil ¿veis? no voy más allá de un golpe de ratón ¿vale? si un golpe de ratón veo todo y si quiero hacer algo más pues utilizo eso el tema de adaptación de la orrea bueno está claro que vamos aquí en nuestra la voz es de tres aulas pues tenemos alumnados con muchos distintos tipos de capacidades y a veces te podemos tener niños con problemas correspondientes tanto físico cognitivo de todo tipo de ahí el hecho de adaptar la orrea de utilizar una de nuestras más sin materias que es el formato DUA ¿no? el diseño universal para el aprendizaje aquí en este rea por ejemplo podemos ver como yo por ejemplo es un recurso que yo he utilizado para inglés las ansiedades con la mujer las mujeres que cambiaron el mundo ¿vale? ¿y qué elemento DUA utilizar por ejemplo de ello pues esto es meter audio ¿ves? aquí podéis tener por ejemplo hay mucho ¿no? esto es convertir se llama pasar el texto a voz y os podéis encontrar muchísimo por ejemplo como este que aparece aquí que es from text to speech ¿vale? justamente con este aparatito yo pongo aquí cualquier cosa hola y yo busco aquí en este caso lo que sea de idiomas pues de idiomas está interesante sobre todo los chicos de idiomas pero también para el español es decir que podemos tener alguien que no bueno pues que no que tenemos nosotros hemos tenido por ejemplo yo en mi clase he tenido a veces un chico bueno impedido de manera visual ¿no? entonces pues lo que puedo hacer es que no puede leer pues tendrá que escuchar entonces por ejemplo voy a darle aquí en español que la voz sea y sale a Mateo y creo creo un audio y ese audio después ¿veis? está aquí le dice bajar el audio voy a cerrar esto ¿veis? hola y ese audio una vez creado yo lo que puedo hacer es darle a estos tres puntitos ¿vale? y lo descargo ¿veis? aquí descargado ¿cómo lo subo? después lo subo vamos a verlo por aquí para que yo escolar parece que lo tengo ahí pues eso es parecido a como hemos subido a las fotos las imágenes de los vídeos a ver si me deja esto vale necesitamos aquí en nuestro libro aquí estamos trabajando con Excel Learning un texto vale voy a subir un audio ¿veis? aquí está insertar editar audio vale le doy aquí le digo la fuente como lo tengo descargado aquí debajo que es este duerito si queréis para saber cuál sale podéis renombrar y poner pues audio de actividad 1 no sé le damos aquí yo lo podemos aquí son para utilizar control no vale le damos a ver cómo queda ¿veis? que no os gusta este aspecto pues le damos a clic aquí y le digo aquí esto por ejemplo que me quede como muy que no utilice el de Javascript le digo ok y veis me queda a mí me gusta más este que el otro esperamos si me gusta el otro pues ya sabes cuestión de quitar control y veis si tenemos un texto aquí que tenemos una narración pues a través de este de este tipo de herramientas podemos insertar estos audios ¿vale? yo creo que a mí me parece interesante y cumplimos una de las máximas de duda ¿no? vale tenemos aquí voy a quitar cositas por aquí Antonio para que no se ve esto también ¿qué más cosas tenemos? pues mira otra cosa que tenemos es esto es por ejemplo en este caso tenemos palabras bueno tenemos una especie de glosario incluido que puede estar da igual yo porque en el caso mío es inglés pero bueno me parece palabras más complicadas o palabras importantes pues no ya la tiene aquí ya no podemos hacerlo con el español o en cualquier otro idioma es decir que tengamos ya información al respecto ¿no? entonces esto está ayudando a nuestro lado a descifrar o a entender alguna frase que pueda ser un poquito más compleja para ello esto también es duda ¿vale? el uso de negrita sin abusar me parece que gusta un poquito pero bueno es negrita ¿vale? tenemos más cosas dudas pues por ejemplo aquí veis un poquillo por ejemplo el hecho de oye vamos a crear un porfolio y ya está y ahora que el niño se la ingenie que eso es el porfolio ¿no? pues se lo vamos a explicar en clase o bien aquí y también hemos creado un documento que facilite que es eso del porfolio muy sencillito pues una vez que haga esto paso por paso indicando que es lo que tiene que hacer para crear un porfolio ¿vale? todo eso es el cómo cómo hacemos llegar esa información al alumnado por ejemplo aquí también el tema de las rúbricas ¿vale? importante ¿por qué? porque mostramos al alumnado el cual va a ser el proceso por una parte el proceso de creación de la actividad correspondiente y el proceso de evaluación ¿vale? entonces oye si hago esto me van a apuntar de esto y si lo hago así lo voy a hacer lo más parecido a lo que me ha dicho mi profe ¿vale? entonces qué más cositas por ahí por ejemplo bueno si quería añadir actividades extra que son enlaces de actividades en inglés para que el niño pueda repasar es decir oye mira pues no me ha quedado bien pues yo puedo repasar caso que sean actividades de inglés cualquier otro tipo tenemos por ejemplo enlace enlace web ¿veis? cada uno lleva su nombrecito ¿vale? su nombrecito puesto bueno es decir estamos adaptando el REA a un tipo de un lado mucho más amplio es decir el abanico al cual podemos alcanzar con este tipo de recursos es mayor porque estamos digamos diversificando un poco ese ¿vale? bueno más cositas ¿alguna pregunta o algo que no quede claro? para pasar al siguiente ¿todo bien por aquí? os recuerdo por ahí por si alguien ha entrado más tarde si no ha hecho lo de la entrega de la tarea que no es más que decir hola estoy aquí que lo haga y le dé recuerdo a enviar tarea ¿vale? si no le da enviar tarea pues se queda en borrador y no la recibimos como tal ¿vale? así que si alguien se lo ha olvidado ay espera se me olvida Antonio lo voy a hacer ahora pues eso mientras yo tomo agua respiro y miro al frente vosotros aquí que no hayas hecho lo hace ¿vale? voy a recordar importante ¿vale? sobre todo de cara a la acreditación de cara a la formación pues no ¿vale? bueno cositas a tener en cuenta bueno tenemos aquí la alineación el tamaño la negrita los colores encabezados ¿vale? que me iba a ver el siguiente bueno la alineación cuando me refiero a alineación me refiero en el caso que cuando nosotros estamos creando pues en un texto ¿vale? pues vamos a utilizarlo que aquí tal como sale no hay que hacer nada no hacer cosas y cambiar y no sé qué y nada como aquí aparezca yo he puesto esto aquí y no me tengo que mostrar la alineación es la que aparece ahí ¿vale? que es sin no hay intentado no hay nada por el estilo ¿eh? no empecemos a enredar ese sentido ¿vale? de derecha no enredemos en botones de derecha izquierda centrada justificada nada dejarla la que venga por defecto ¿vale? el tamaño último de esta igual la que aparece por defecto ¿vale? o sea tenemos voy a apagar cerrar esto igual el tipo de letra yo he puesto el que aparece por defecto no pongo aquí me enredo si es cómic vas a utilizar todo el mismo recurso ¿vale? porque hay letras que nos pueden parecer muy chulas pero de cada a ese interpretar la información pues pueden no ser tan claras es decir para alumnado con bueno con cierta déficit digamos cognitivo en leer cosas pues es complicado leer ciertas cosas nosotros me dicen oye porque el cómic es muy chulo o que la fuente tal es muy chula sí es muy chula pero esa S no parece una S entonces el recurso es más dúo digamos cuando llegamos a ese potencial alumnado con esa dificultad correspondiente entonces igual no tocamos nada en negrita pues lo que habéis visto antes en el recurso de antes pues solamente palabra o palabra que nos parezca que debemos destacar ¿vale? los colores esto no va a ser no puede ser una feria entonces en principio no utilizar colores de texto diferente a la original ¿vale? hombre bueno decimos ninguna vez nunca bueno si algo podemos destacar pues vale pero que no sea un continuo es decir me apetece que este párrafo aparezca en rojo no este en verde y el otro en amarillo no que no parezca eso el arco iris ¿vale? sino que sea algo pues formal serio fácil de interpretar y que no dificulte el aprendizaje y lo que he encabezado pues es limitado es decir el encabezado donde pongamos la información y hasta aquí tenemos por ejemplo bueno el otro otro en este caso el inglés igual hay palabras en negrita tenemos la muy sencillito la alianción a la que aparece la letra el tamaño de letra y la fuente en la que aparece ¿vale? no hay colores si hay colores lo siguiente mira aparece esto en verde y esto aparece el 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 azul no es más que un enlace cuando aparece azul hablamos de un enlace y que he hecho yo como yo yo para hacerlo entre comillas más duro digamos el recurso hago esto es decir que es poner digamos información sobre algo que me parece que puede ser de dificultad para el un lado pues he introducido este efecto que es en algunas palabras que aparezcan el significado esa palabra y para diferenciar si no la toco quedaría en azul le he cambiado el color ¿vale? pero tiene un tiene un fin tiene un fin no tiene una justificación que en la el fin o justifique los medios en este caso sí ¿vale? para que no para que esto no fuera igual que esto ¿vale? bueno como veis pues vale no hay aquí una feria sino simplemente pues hay un mostrar la actividad ¿alguna cosita está ahí? ¿está ahí busca llave? cuando uno dice me parece que yo me voy a ir también bueno sigo sigo el formato bueno vamos al formato bueno cuando hablamos de formato vamos a seguir un poco y esto ya un poco más vamos a más profundo ¿no? en el fondo seguimos las las indicaciones generales de la RAE y dependiendo de lo que vayas a utilizar si son obras artísticas documentos artículos páginas etcétera tenemos que hacerlo según vamos a tirar de la RAE en ese sentido para no no trastocar cosillas entonces obras artísticas películas inclusivas documentos entre comillas artículos entre comillas y textos planos en los de páginas web y blog como textos planos ¿vale? aquí lo tenéis para que si alguno se lo olvida pues recordad que en la presentación tanto en la presentación como en la guía tenemos estas indicaciones ¿vale? simplemente tener algo que sea algo general entonces hemos tirado de la RAE para que no en este caso no 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 vayamos a poner una cosa un día y poner otra cosa otra la cita pues la cita es igual la cita la cita con autoría pues bueno me aparecen ahí ahí tengo un par de enlaces por si queréis profundizar un poquillo más pues nada vamos a ver aquí cómo se pone una cita por si no la habéis visto vosotros antes si queréis citar algún autor o tal vale bueno llegué yo que sé hola y adiós y hola y hasta luego o se lo han pedido hasta luego vale imaginaos que esto es una cita aquí aparece este botón si es la cita con autoría vale veis voy a poner primero para que se entiende la cita con autoría a ver si voy a pegar las nombres espérate la cita con que no la veo aquí cita con autoría este la cita con autoría yo aquí tengo la cita o lo he hecho luego Antonio por aquí preguntan que hagan expliquen los de los bocadillos vale es más fácil que lo expliques tú ahí que yo sí gracias voy a terminar con esto imaginaos que tenemos una cita que es del autor tal yo la he encontrado por internet vale la copio la pego aquí le dimos el idioma de la cita no sé si está en inglés por ejemplo le puedo poner inglés o directamente poner inglés la autoría pues se decide mía como mía o Keylor se llama Keylor el idioma del autor pues le puedo poner en inglés aquí te parece un código si en inglés vale acompañar entonces yo lo voy a aceptar veis me salió así de chulo y el autor vale le daríamos a ok y tendríamos la cita y ya cumpliremos los parámetros vale ahora me dice Marisa que comente el tema de el 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 efecto este de lightbox vale bueno imaginaos hemos dicho que estaba yo puesto en inglés pongo la palabra hello me parece un texto que es una palabra complicada o una palabra importante para que yo la tenga en cuenta pues yo le voy a poner su traducción le voy a poner aquí hello le voy aquí veis aquí un bocadillito que pone bocadillo ¿sí? tooltip es un tooltip vale lo voy a cancelar lo que he hecho es poner la palabra digo pues esta palabra es la que yo quiero destacar y encima darle información al respecto voy a este a este simbolito que dice bocadillo tooltip vale y le digo pues mira yo como voy a hacer una especie de visionario elijo un tipo arriba y el tipo que voy a decir voy a hacer el de definición por ejemplo definición el término pues es hello vale y aquí os puedo poner lo que me da la gana vale tiene definición hola vale ¿cómo va a aparecer y cómo quiero que aparezca ese bocadillo antes de darle a aceptar vale hemos dicho que es una definición hemos dicho que el término es este que aparece y la definición sería esto y me dijeron que es una palabra o un acrónimo y quiero definirla y no quiero ponerla ahí la apariencia me da una serie de apariencias cambia la aparición me dice pues oye la puede poner en claro o roja pues yo la voy a poner en verde y que me gusta que aparezca redondeado y con sombra pues vale porque arriba aparece la palabrita y luego le digo así vale y ya tendría la palabrita veis aparece este amarillo diciendo que es este aparece un bocadillo si no aparece esto que no lo hubiese hecho vale entonces yo le doy aquí ok y veis ya me aparece aquí abajo veis pero aparece veis que no aparece en ningún color aparece simplemente en una especie como de subrayado y tal veis y paso el ratón por encima solamente pasar y ya me aparecería que quiero cambiar el color yo me a mí me parecía interesante cambiar el color bueno por resaltar que ahí había algo diferente porque aquí aparece en verde no coge verde veis ya voy aquí al color y le digo que el color del texto lo voy a poner en verde este verde y así lo voy a hacer con todo no voy un verde después amarillo un rosa porque elijo uno y después a partir de ahí pues todo igual y ya tengo B es que lo que aparece en verdecito y me aparece B así sería pues esto vale ese tipo es un recurso que yo he utilizado para proporcionar al alumnado pues un un rosario o un vocabulario sin tener que irse fuera del recurso vale porque me parecía que era o complicado o porque parecía interesante vale ¿alguno pregunta más con respecto a esto? si no pues seguimos adelante bueno bueno tengo aquí las listas las listas las listas son las listas vamos a hacer referencia a listas numeradas vale y nos cuenta un poco bueno ya tenemos el recurso cuando hagamos una lista lo que nos dice ahí un poquito es que si tenemos que tener una lista de cosas por ejemplo listas pues tiremos de esto que aparece este botoncito que ahora de aquí que es listas que no pongamos y siempre la verdad que viene por defecto no empecé a cambiar en rombo no sé cuánto por defecto y esto tiene sentido si tenemos un listado de cosas es decir tenemos si tenemos una cosa que es un que hola de campo vale si tenemos un listado de cosas para una cosa no necesito tener una lista y clases vale se me quedan verdes porque estaban en verde vale entonces para esto si tiene sentido una lista repito y la que viene por defecto vale para tener una palabra no tiene sentido una lista esto es lo que contamos un poquito en esto en esto veis tanto en escuadro como en excel en excelario en excelario vale mismo tipo de viñetas que no haya mucha profundidad en los listados no un único elemento porque no tiene sentido la lista y poco más ¿no? alguna cosita bueno voy rápido aquí bueno los enlaces serán externos si el texto debe contener el título y el nombre ¿no? una especie de título descriptivo ¿no? que no pongamos en el siguiente enlace pulsa aquí porque imaginaos a lo mejor yo me entero pero puede ser que alguien no ha hablado cuando eso en la misma página lo tengamos por ejemplo dos o tres veces pulsa aquí o en el siguiente texto parece que el texto es el mismo entonces para no liar es importante nombrar las cosas es decir si este texto es un texto de Descartes texto de Descartes si este es un texto de Manolo texto de Manolo es decir que pongamos nombre a las cosas ¿vale? por ejemplo aquí tenemos por ejemplo si le damos el vídeo y después tenemos otro vídeo y le damos el vídeo y son los mismos vídeos no cada vídeo tiene su nombre su nombre y su apellido ¿vale? o por ejemplo aquí la salga realizando este test de aportabilización ¿vale? pues es justamente que no pongamos este test o pinche aquí y vamos a hacer un test pinche aquí no pongámosle un nombre ¿vale? igual que tenemos nuestro nombre nuestro apellido pues acompañar los de ¿vale? importante para ver en la plantilla en la siguiente plantilla no la plantilla es clasificar los productistas ¿vale? es importante definir las cosas darle un nombre para que el alumnador no se pierda a la hora de seguir la información ¿vale? importante algo que decimos lo de ventana nueva es decir nosotros cuando pasa por aquí ¿vale? si me parece lo que dice abrirse está en ventana completa lo que yo decía antes y cuando hemos puesto por ejemplo una foto una fotografía que hicimos nosotros hacíamos esto por ejemplo imagino que esta la fotografía ¿no? o bueno vamos con el enlace vamos a ver eh aquí ponemos la página la página en tic ¿vale? pues vamos a ver la página en tic la página en tic sería esta ¿vale? la voy a copiar ¿vale? y le voy a quitar esto y vamos a hacer esto yo le voy a hacer a enlazarlo correctamente con su rl correspondiente le digo aquí que el título sea pues lo igual página página ventic ¿vale? del tic y abrir en ventana nueva en ventana nueva por ejemplo todo esto al tema de la accesibilidad importante ¿vale? trabajamos con el tema de los destinos eso lo vamos a tocar bien en ventana nueva y aquí tampoco porque no hace falta nada no vamos a hacer ningún lightbox nada por el presente vamos a aceptar hacemos clic ¿vale? y vamos a ver la página en tic no vamos a ver esta página porque después si podemos también vamos a ver esta página no podemos confundir entonces nombre y apellido a las cositas ¿vale? estamos aquí y nos vamos a la página correspondiente abrimos ventana nueva que lo que he dicho al pasar por ahí aparece ventana nueva y un título genérico da igual el que queramos ¿vale? aquí tenemos por ejemplo ¿vale? dice realizado con la herramienta quizis anoten en el documento banco solidario pues no en el siguiente documento banco solidario tiene un nombre que se llama banco solidario no es cualquier documento ¿vale? es decir las cosas tienen su nombre ¿vale? para no despistar y porque si no se pierden es decir la información se pierde y más sobre todo alumnos que bueno que no se centren correctamente hay gente al lado muy rápido que coge las cosas al vuelo tenemos alumnos que pues que no ¿vale? hasta aquí bien bueno propiedad el tema de propiedad es algo que también he visto si no me equivoco con Marisa también ¿vale? con el tema de pero bueno así por encima por verlo no sé si en qué profundidad creo que después ya matizó un poco más el tema del avanzado pero podemos verlo un poquillo el tema de las propiedades escolarios ¿vale? lo que es por una parte esta es la pantallita que os saldría de Escolario que ahora la vamos a ver ¿vale? os indico un poco cómo se hace pero lo voy a hacer yo ¿vale? en el caso de Excelario o Excel Learning tiene también su pantalla de propiedades ¿vale? y lo que realmente estamos haciendo con este tipo de cosas lo que vamos a hacer es etiquetar el REA ¿vale? y lo importante para etiquetar el REA son dos imprescindibles que tenemos aquí que son las etiquetas Innovate y Proyecto Crea tenemos aquí un enlace que yo os he puesto aquí de cara directo que os va a llevar a lo que sería la parte de la guía didáctica que tenéis cómo se etiqueta nuestro REA ¿vale? y nos explica aquí un poco por el caso de Escolar de Excel porque tenemos que poner Innovate la etiqueta Proyecto Crea el nivel del curso tal ¿vale? que nos lo explicaba también nuestra compañera aumentamos aquí también Escolario también con su etiqueta edición tal una pantallita que vamos a ver estas cosas ¿vale? los metadatos vamos a ver los proyectos los voy a aplicar rápidamente bueno en el caso ya que hemos abierto Escolario Escolario perdón Escelario el apartado Propiedades tenemos aquí pues el título importante que tenga su título correspondiente de vuestro REA como se sabe mis REA ¿vale? el idioma la descripción del REA el autor pues Manolito Pérez para Proyecto Crea ¿vale? la licencia ya él la admite por defecto el tipo de recursos pues para el tipo de recursos podemos poner por ejemplo Proyecto Real Manolo Salgado Salgado Pérez para Proyecto Crea si quiere ponerlo en la materia tengo que me corrija si no lo voy a decir después si marcamos el modo avanzado es decir cuando terminemos esto siempre hay darle botón guardar ¿vale? para que se guarden los cambios y no se guardan ahí ya se quedan si vamos al modo avanzado en el caso de no sé si pero bueno ya lo explico aquí aunque lo voy a mirar también el avanzado pero bueno al darle al modo avanzado ¿veis? se despliega una pestañita ¿vale? y hay una cosa que se llama metadatos ¿vale? primero lo que hemos hecho repito con el si del modo avanzado hemos enviado las pestañas propiedades de modo de guardar al darle a clic al modo avanzado nos salen algunas pestañas y una de ellas es el tema de metadatos que nos va a pedir cosas por ejemplo a ver que me parece aquí que me sitúo yo en el caso de perdón para otra me va a ir el caso de los lo es he explicado primero propiedades lo voy a hacer otra vez para que no estamos avanzando propiedades ya metadatos y los lo es ¿vale? lo es esto es lo de la loce nueva y importante donde pone palabra clave ¿vale? desde aquí tenemos la descripción ya lo hemos completado antes tenemos el tema de palabras clave aquí donde ponemos donde vamos a poner lo que decía lo que he comentado muy rápidamente arriba digamos lo de innovateur ¿vale? por una parte ¿vale? siguiente vamos a poner otro que sería proyecto crea y después como comentaba que podemos poner por ejemplo pues para quien más dirigido o batería primero eso podemos poner eso podemos poner tanto como queramos aquí por ejemplo yo que sé matemáticas matemáticas no sé pero importante estos dos y después algunos más no sé si una vez que tengamos esto ¿vale? pues le damos a la pestaña otra vez a la pestaña el botón guardar ¿vale? y lo que hemos hecho es etiquar nuestro real en la parte de de escolar repito lo que hemos hecho ha sido para que veáis claramente en mi apartado de propiedades mi título el idioma la descripción ¿vale? que es un proyecto real lo hemos guardado os he dicho que hacer clic en modo avanzado pues el apartado de metadatos y el no es ¿vale? lo que hemos añadido pues unas palabras claves tenemos un par de cositas que no podemos fallar para etiquetar nuestra red que sería Innovate y Proyecto Crea y a partir de ahí pues asignatura nivel lo que queráis matemáticas incluso una palabra ¿vale? esto sería en en Excelarium o en Excelarium y online ¿cómo vemos eso en 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 escolarium? pues vamos a darle a guardar y venir con ahí tenemos que sí ¿vale? está guardando el proyecto y una vez que estemos aquí ¿vale? también tenemos que hacer una cosita para etiquetar a SR que es botón siempre el botón negro es el botón de modo edición hacemos clic en él ¿vale? una vez que hacemos ya estamos en modo edición por encerrar y justamente en este simbolito propiedades tendríamos el real el título del real ¿vale? el autor una descripción correcta ponemos por ejemplo para el proyecto Crea Innovate por ejemplo ¿vale? eso es lo que vamos a poner aquí para el proyecto Crea Innovate la descripción las tag semánticas que nos han dicho que pusiéramos pues Innovate Innovate hacemos clic Proyecto Crea Proyecto Crea hemos dicho que por ejemplo este reamio va sobre yo que sé primero de la ESO podemos poner primero ESO podemos poner que es de matemáticas acento como queráis poner vosotros podemos poner yo que sé ecuaciones y las que no se nos ocurra pero importante esta dodena la asignatura pues la ponemos aquí si es de matemáticas pues yo que sé ponemos aquí ponemos matemáticas aquí parece matemáticas el curso pues ponemos ESO mire primero la ESO ponemos primero la ESO ¿vale? esta sería la primera parte el tema principal ¿vale? para que no se nos olvide guardarlo lo de a ok ¿vale? ya está guardada pero otra cosa a rellenar ya habríamos rellenado ¿veis? ya habríamos rellenado la parte principal y otra cosa a rellenar otra parte o sea las competencias que igual oye pues trabajamos en la competencia digital pues sí pinchamos otra vez trabajamos en la competencia material claro de matemáticas trabajamos en aprender aprender pues también trabajamos algunas cosas más pues ya decidimos nosotros le damos a ok y ya tendríamos tendríamos le damos otra vez a cerrar en la edición y tenemos nuestro proyecto etiquetado tanto en Excelarium como en Escolarium ¿vale? ¿vale? esto yo creo que es algo que os ha explicado también la compañera pero bueno me parecía interesante retocarlo un poquito ¿hasta ahí alguna duda? o algo que haya que retocarlo Marisa ¿quieres intervenir en algo? o algún compañero compañera ¿no? veo por ahí Cristina sí venga Cristina una rápida que acabo de caer mira en Escolarium cuando ponen la definición del libro digital y lo asocias a una asignatura las asignaturas pues son las que tienen las que conocemos todos los códigos y demás entonces en el caso del REA nuestro lo hacemos por ámbito pero es interdisciplinar es decir no lo puedo asociar si lo asocio a una no va a quedar asociado a la otra ¿no? bueno pero podéis poner en las etiquetas podéis poner por ejemplo matemática inglés francés saber en la propia etiquetada aunque aunque aparezca solo para una asignatura porque no os preocupéis aunque esté de manera la etiqueta nos va a dar una posibilidad es decir yo entro aquí ella dice Cristina que claro solamente me deja poner una aquí ¿veis? matemática entonces que oye que estamos trabajando de manera interdisciplinar pues pongo también ciencias sociales ciencias sociales aquí ¿vale? es que no hay otra manera de ponerla que también hay inglés pues ponemos aquí inglés también ¿vale? y ya con eso nos cubrimos la falta de aquí porque no nos deja meter más de una porque claro si yo ahora aquí cambio oye no es que yo quiero que pone también comunicación o comunicación de encima del cliente que entonces se me quita la otra ¿cómo lo hacemos? pues la que vosotros veis que tenga una ponderación mayor o que sea no sé pues la ponéis como destacada y después la otra ventaja semántica es la que las correspondientes ¿vale? así podríamos podríamos hacer eso creo seguimos entonces ¿no? vale bueno a ver qué me queda por aquí el estilo del recurso bueno el estilo del recurso aquí no hay tutía porque es lo que nos marca escolario excelario nos marca por un lado nos marca definido un estilo que es el estilo escolario con lo cual ahí no vamos a tocar nada ni debemos tocar nada ¿vale? y en el caso de escolario pues nos marca que podemos tener tres estilos de momento el tema de los esto es algo que vamos a ver vamos a trabajar también en la versión 3.0 de tanto de Excel Learning como de y también los compis de escolario pues trabajar también un poco el tema de actualizar estos estilos porque bueno hay compañeros que trabajan con niños de primaria de infantil tenemos excelente la ESO y quizás podríamos hacer las plantillas algo los estilos un poquito más motivadores pero todo ya te digo todo ya os comento es algo que bueno vamos a ir paso a paso vamos a ir dando ya veo vamos por versiones diferentes y vamos a ir versionando cositas para que vayamos enojando pero vamos cualquier cosita pues sería bienvenida es decir nosotros vamos aquí a Virrea voy a a verlo con el estilo que tenía veis el estilo es el que viene aquí no toca nada más así lo veis a estilo y las zonas de estilo no le cambien nosotros aunque venga más estilo vosotros dejarlo en el que hay que es el escolarium vale y en el caso de en el caso de de escolarium pues bueno el el que aparece vosotros decidís aquí un poco el estilo que queréis perdón aquí con las actividades ¿no? con tener las actividades por el como vosotros decidís ¿no? decidís viene con un estilo correspondiente que también es el escolarium y bueno si acaso alguna cosilla pero veis todo aparece con el estilo correspondiente ya he dicho que bueno la idea es un poquito cambiar plantilla de cara un poco al alumnado que tengamos ¿no? porque a lo mejor puede ser que quedan más serias estas que otras entonces bueno aunque no pierdan lo que es la idea del proyecto pero sí podemos cambiar cosillas ¿vale? el checklist bueno el checklist es algo también que os he comentado también yo creo que hemos buscado los dos compañeros anteriormente yo he puesto aquí lo que sería un bueno haciendo clic en este checklist nos cuenta un poquito lo que la chelinda que ya como comentó Marisa pues es saber por dónde andamos es que una especie de rúbrica que tenemos que tener presente a la hora de elaborar nuestro nuestro proyecto ¿vale? y esa rúbrica nos dice cómo tiene que ser nuestro proyecto cuanto más se acerca lo que ahí pone mejor tendrá mejor será nuestro proyecto más fácil será que tengamos una potencia buena de cara a la publicación ¿eh? como sabéis o si no lo digo yo de cara a la publicación tenemos que tener bueno una potencia por encima de los 80 puntos ¿no? eso lo que llevaremos los 4 o 5 créditos aquellos que saquen aquellos realmente todos los la mayoría de vosotros lo tenéis a veces compañero que no tienes porque no ha dado tiempo durante el curso a terminarlo entonces pues lo va a dejar para el curso siguiente pero bueno con todos estos pasos siguiendo todos estos pasos nuestra el estar aquí con nosotros que nos preguntéis comentáis o que tengamos algún tipo de reuniones para cambiar cositas pues vamos a llegar a un poco a ese culmen ¿no? os he dejado aquí en aquí en azulito parece que hay un hiperenlace ¿vale? haciendo clic pues tenéis una copia que podéis bajaros ¿vale? tengo el mariso yo creo que también os lo ha dejado una copia ¿vale? os quería el documento lo bajáis lo tenéis ahí y vais viendo oye pues yo esto de la portada no lo he hecho anda entonces no me van a dar punto en la portada si no lo pongo oye pues mejor que tenga una guía didáctica anda pues se me ha olvidado o no la ha completado la ha completado pues la idea es que todo vaya hacia mucho ¿vale? que vaya hacia mucho o sea que nos acerquemos a esa realidad que nos están implicando ¿vale? alguna cosita aquí ninguna pregunta ¿no? es muy callada es muy callada bueno es que había aprendido mucho yo sé que había aprendido mucho con Javier y con Marisa bueno soy yo aquí poco estoy contando pero bueno bueno os recuerdo una cosa que fichéis entre comillas no olvides fichar ¿vale? para que nos cuenten empecé abriendo un documento que era este de estamos creando ¿vale? y lo vuelvo a recordar ¿vale? es un documento para tener un poco aquí que todos tengamos presente qué estamos haciendo todos qué hacen los compañeros incluso oye pues si está haciendo lo mismo que yo anda pues yo voy a poner en contacto con este compañero y decir oye ¿y cómo hace esto que yo no sabía? ¿o qué pertene con esto? ¿a qué tipo de ordenado? ¿y por qué primero y no a tercero de la ESO? entonces para que tengamos este documento presente y repito lo suyo es bueno lo que ha hecho ya aquí pues el coordinador del IEM Maestro Mío de Cáceres ha sido el primero 10 puntos para él pues tenemos aquí Francisco que dice que su título es La Magia del Marketing ya incluso tenemos aquí yo no lo voy a darte en el momento pero bueno es la cosa que vas a hacer que nos cuenta que es un poco una introducción al Marketing Mix como temática del Mío sobre Harry Potter y por cierto mira he estado este fin de semana pasado he estado en en Facebook en la feria de la feria hispano-portuguesa y había una zona sobre Harry Potter impresionante allí no sé si lo sabía sí 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 era espectacular además aquí en el centro lo estoy haciendo sobre esto porque además en mi centro se hacen unos eventos sobre Harry Potter que son absolutamente espectaculares porque es un centro adherido a esto de Harry Potter pero bueno yo lo quiero hacer en su vertiente femenina Hermión qué bueno qué bueno muy bien la verdad que estaba chulísimo el sitio además había muchas actividades para chicos y chicas pues eso es lo que quiero que hay lo que ha hecho un poco Francisco Javier que en la medida que podáis es como otra tareita de cara a este curso online que podáis rellenar esto y que los compañeros podemos acceder aquí y oye pues mira la gente de de Elie Gissel Rosario que están haciendo una cosa de francesa muy chula y que va a hacer sobre esto y mira onda pero si hacen parkour también y como hacen parkour y que aprenden francés a la vez pues bueno ya no es contra la compañera en fin que seguramente estará por aquí entonces pues rellera un poco estos campos ¿vale? cada uno recordamos eso que cada que cada que cada que cada REA pues llevará hacer uno por cada REA ¿vale? es decir si yo tengo un REA pues lo pongo y pongo el correspondiente ¿vale? no hace falta que lo veáis ahora mismo pero lo podéis hacer si lo tenéis claro pues lo hacéis y así cuanto antes tengamos esta información mejor para sobre todo para vosotros ¿no? para que digáis un poco oye con este compañero yo me puedo imaginar que yo estoy haciendo yo soy de inglés estoy haciendo por ejemplo un recurso que se llama Harry Potter en el mundo de los no sé cuántos y a lo mejor yo con Francisco con Francisco puedo pues me gustaría echarla y comentarle un poco que estoy haciendo y que puedo yo entre sacar de aquí ¿vale? entonces esto es colaboración y un poco bueno ya tenemos aquí bueno mira la chica la tenemos aquí a Sandra bueno que he convertido de Cristo Rosario un tema de interdisciplinaridad la salud el deporte desplazarse en la ciudad el tema del parkour ¿vale? y además con dos niveles educativos diferentes primaria por un lado y la ESO por otro o sea que no es lo que hacemos en el día a día o sea los recursos no son yo solo conmigo mismo o yo solo y mi alumnado sino puede ser yo con mi compañera de pues de mi misma asignatura o mi compañera de otra asignatura o mi compañero o mi compañera de otro centro podemos hacer real con diferentes centros y estamos abiertos a todos ¿vale? porque además la idea de todo esto es que estos recursos pues sean universales y podamos utilizarlo en cualquier momento y de cualquier manera ¿vale? tenemos aquí José Padín un recurso abierto vieja de Zoraida muy bonito el título también de los moriscos de los nachos ¿vale? alejando también el clima los calentamos ¿vale? o sea genial pues nada a completar os animo a completar esto porque podemos incluso tener aquí no duplicidad el tema de la tabla periódica muy bien de Avar y Moreno ¿vale? sino aportarnos unos unos a los otros y nosotros pues una manera también de ir un poco viendo que estáis haciendo en el día a día ¿vale? que al compañero accediendo al enlace podemos ver un poco que están los compañeros creando ¿alguno de los sobreestad adictados? veis que haciendo clic sobre el título ya no existe intentad no tocar cosillas ¿vale? para que no es decir que vaya solamente a vuestro correspondiente ¿vale? más que nada porque está en modo edición y para que no fatidimos alguna cosilla todo se puede recuperar pero es mejor que pongamos lo nuestro cada uno bueno otro de los documentos que me gustaría y así la moda ya de terminar un poquito esta charlina o esta reunión con vosotros o este encuentro con vosotros ¿vale? es un documento que creo que no lo presentamos al principio pero un poco puede resumir un poco y para que veáis que aquí te podéis tener cosas interesantes ¿vale? también ¿vale? es el documento de la reunión inicial hacemos clic aquí ¿vale? ya lo he tenido yo aquí pero bueno cierro aquí ¿qué cosas tenemos en este documento de reunión inicial ¿vale? como sabéis este año bueno hemos hecho no hemos dividido por tener este curso online para llegar al máximo número de compañeros y compañeras porque esto sea número aumentado partíamos al principio de muy poco un compañero con lo cual hacíamos una tutelación casi no iba a la casa de la persona porque bueno le cogía un poco lejos pero si no también y al aumentar el volumen de compañeros con lo cual lo idea porque esto está creciendo de manera exponencial pues hemos recurrido a este curso ¿vale? donde hemos hecho una reunión inicial que es una reunión de coordinación con tantos que podrían asistir pues los coordinadores o participantes a este curso os he podido apuntar los que habéis querido ¿vale? que no no pasa nada porque tenéis ahí por una parte vais a tener lo que serían las grabaciones que la estamos volcando tanto en el curso de Moodle como en el telegram de Crea que te crea ¿vale? y por otra parte lo que estamos desglosando pasito a pasito es el documento de guía de creación de recursos ¿vale? es lo único que estamos haciendo o sea lo que vosotros tendríais que haber hecho sin este curso pues lo tenéis digo porque si tenéis compañeros que no hayan podido asistir o que no le apetecían o que estaban saturados de cosas pues aquellos que van a ser también compañeros creadores pues que tienen de esas tres cosas o bien de las grabaciones si quieren poner un poquito de palomita como decía yo decía mi compañera Marisa un poquito de palomita un pochito de agua y a ver la tele o bien si nos gusta mejor más leer pues tirar del documento guía de creación y tiramos de ahí ¿vale? en este documento pues tenemos un poco de información de los enlaces de los cursos de formación ¿vale? que ya lo sabéis no voy a parar aquí tenemos materiales que son fundamentales uno la guía de creación ¿vale? fundamental la guía de creación que de aquí repito esto es lo que estamos estamos acercando en estos días ¿vale? aparecen los primeros pasos con CREA cómo hacerlo que es lo que os ha explicado Javier y Marisa los bancos de recursos que habéis visto hoy conmigo los proyectos las orientaciones generales ¿vale? de los proyectos ¿vale? aquí tenéis incluso el primero que el primer que tuvisteis ¿vale? tenéis ahí el cómo crear nuestro CREA que ya el pasado miércoles pues Marisa hizo ahí un esbozo impresionante y buenísimo de cómo tenía que tener eso hablo de DUA hablo de checklist yo he hablado un ploco de hoy de normas de estilo y cómo hacer algunas cosillas algunos troquillos algunas herramientas para subir o cambiar de imágenes ¿vale? ejemplos prácticos es importante también eso el tema que vayamos muchas veces decimos oye es que no no sé tengo no tengo chistado y no sé qué hacer viendo otros REAS quizás no podemos bien los que los compañeros van a van a compartir con nosotros bien los que ya están creados y están en la plataforma de MTIC ¿vale? o sea nosotros en MTIC tenemos un montón de recursos ya creados por el grupo de GSX aquí en CREA pinchamos en CREA por si alguien no ha entrado en esta página y una vez pinchamos tendremos acceso a los recursos esos recursos tenéis ya creados pues de distintas materias ¿vale? tenéis de física y química por ejemplo ¿vale? una serie de recursos que podemos ver oye pues yo quiero hacer algo de física pero es que no sé como pues echar un vistazo aquí se trata un poco copiar copiar viene bien copiar en el sentido de decir oye esto lo voy a trasladar a una idea que yo tengo pues nada tenemos revito los primeros que aparecen hechos por Marisa o Paco y por eso otros compañeros ¿vale? entonces mirar mirar observar como otros en este caso compañeros de inglés por ejemplo ¿vale? como lo han hecho repito y una cosa importante cuando veáis estos recursos pues vais a encontrar recursos de todo tipo el que yo me fije el que yo no quiere ser que debe ser va a ser un espejo en el cual yo me tengo que mirar sino cosas que yo puedo entender oye es que tú tienes aquí 200 páginas oye no hace falta que el tuyo tenga 200 páginas puede tener 10 y ser un buen recurso educativo abierto ¿vale? o sea nos fijamos cogemos ideas y decidimos lo que queremos hacer y seguro que será bueno seguro que será bueno porque voy a estar implicado en ese trabajo en ese proceso y voy a estar pensando en mi alumnado yo quiero para mi alumnado trabajar esto y quizás esto que trabaje mi alumnado sirva para otros alumnos ¿vale? entonces no pensar en cantidad sino lo suyo en la calidad en ese checklist y que diga oye pues cumple con estos requisitos si cumple con estos requisitos creo que estoy haciendo un buen recurso para mi alumnado ¿vale? no asustéis cuando veáis otro tipo de recurso tenéis un guión este guión ¿qué es el guión para artículo de red? pues cuando terminamos el proceso de creación al final creo que por allí por mayo ahora lo veremos que lo tengo ahí también puesto pues aparte del recurso que vais a hacer entre bueno dependiendo si sois uno o varios compañeros vais a hacer un digamos un guión un guión perdón un artículo ¿vale? ese artículo pues aquí lo tenemos definido un poquito de qué va a poner que lo que tiene que tener el párrafo iniciada el contenido del artículo ya se os explica todo paso a paso ¿vale? como hacemos igual como en un lado a modo de duda qué es lo que tenéis que hacer para entregar cuando llegue ese momento ¿vale? no hace falta que hagamos el artículo porque a lo mejor no sabemos de qué va a haberse la historia entonces hasta que no tiene ese artículo podemos poner imágenes podemos poner vídeos podemos poner lo que nos creamos oportuno siguiendo un modelo que aquí os presentamos un modelo podemos cambiar algunas cosillas tenemos la galería tenemos aquí el banco de recursos tenéis también este documento lo que sería la fecha a tener en cuenta primero hicimos la reunión la reunión inicial que todo lo he hecho repito en modo de curso pero todo está grabado para que nadie se lo pierda si hay docentes que no hayan podido asistir porque repito porque no han podido porque no le apetecía porque no tal pues que tengan siempre repito lo fundamental guía de creación que es la que uno tiene que leerse es decir lo que decía al principio el tocho o el libreto para que yo sepa cómo funciona la lavadora o funciona la cámara de fotografía que me compro ese es lo básico que no me lo quiero leer oye pues mira estos chicos de GSM me lo muestran aquí en un curso muy simpático pues nada aquí estamos nosotros contando la vida de lo posible de todas las cositas que no incluso grabamos las sesiones para que vosotros las tengáis y las podáis compartir con esos compañeros también tenemos aquí en Estudio Noem lo que estamos haciendo la publicidad formación base en diciembre va a terminar si no recuerdo sobre el 21 creo que es terminemos lo que sería la formación online y ya empezamos ya a crear bueno ya seguro que estáis creando porque ya con lo que me estáis diciendo y lo que estáis aportando le estamos creando es que aquí está surgiendo ya cosa aquí habéis dejado había abierto ya el grifo de las ideas y de tal y aquí ve aquí hay cositas aquí ya el grifo a empezar a abrirse antes de leerse el libro de cómo funciona esto pues genial después en marzo le entregué la primera versión para que podamos los tutores echarle un vistazo y comentar algunas cosillas sobre lo que vosotros habéis hecho oye pues me parece que creo que podíais por aquí siempre con la idea de mejorar o daros ideas nuevas en ese sentido frescas o que vosotros podáis prestar después me abrí y recepcionamos las correcciones y en mayo donde tenemos la entrega decidida del REA vale el recurso justo y ahí haremos la evaluación vale en esa entrega definitiva va lo que sería lo que decía el artículo un artículo junto con su REA que si tiene la calidad oportuna vale como decían de 4 que alcanza las 4 o 5 serán oportunos para publicarlo en lo que sería MTIC vale serían publicados en MTIC después ya sabéis lo de compartir el libro vale con los tutores observo otro día una hoja con los tutores ya cuando termine un poquito este curso los tutores nos ponemos en contacto con vosotros porque ya para ver un poco sepamos realmente los que tenemos asignados a cada uno y mandaremos un mensajito diciendo oye tal somos nosotros como lo lleváis y aquí estamos a disposición de vosotros vale para compartir el libro pues pues cada uno alguno había puesto yo he puesto lo de Blinkler y lo he dejado ahí bueno podía haberlo cambiado pero tienen todos los educares excepto yo vale uno que es diferente pero bueno como todos bueno tenemos también la lista de Cotefo que la tengo también por otro lado veis el tema de redes sociales pues interesante si puede ser que haya alguno de vosotros que no se ha invudado a redes sociales pues no pasa nada pero si sería interesante contar si alguno sí pues bueno contar un poco lo que estáis haciendo de vez en cuando tanto en Telegram en Crea que te crea puedes decir oye pues hemos hecho esta actividad tan chula que va a ser parte de Torrea y nos la ha enseñado y es un vídeo que habíais hecho oye creando hay expectativas oye por qué no es lo mismo que vamos a hacer nosotros con Torrea motivarlo oye mira pues esta gente ha hecho oye pues yo no he pensado en hacer un vídeo para esas cosas pues lo puedo hacer entonces contarnos las cosas contar las cosas a los compañeros bien vía Telegram bien vía Twitter si tenéis un Twitter aquí tenemos hemos creado un Twitter de docentes que participan en el proyecto Crea que es este os podéis unir y con vuestro hashtag ¿vale? por ejemplo aquí tenemos a nuestra compi que está todos los días cuando termina el curso nuestra compi Cristina Rago que nos cuenta siempre cositas mira ya tercera sesión formativa normas de estilo derechos de todos me encantan todos los vídeos que habéis compartido oye pues Cristina pues muchas gracias ve pues un poco lo que hace Cristina y si también yo después le diré alguna le diré alguna cosita y repito con cualquier cosa que tengáis que esté haciendo en vuestro o que llevéis a cabo en el aula o en el centro mira cogimos esto y le llamo contadnos contadnos y diseminar digamos la idea es diseminar es que esto vaya más ¿no? aunque nosotros perdón nos cueste más cada vez más pues seguir tutorizando porque es verdad somos tres tres personajillos aquí pero bueno intentamos hacer como podamos ¿vale? entonces bueno Twitter sería otra herramienta Facebook también hay otra de docentes creativos que es nuestro Paco Muñoz de la Peña bueno que es el aquí el 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 las cositas pues nos cuenta lo que los docentes creativos están haciendo ¿no? pues esto es increíble ¿no? Daniel Pérez segundo escena de sesión es decir contar un poco al mundo qué estamos haciendo nuestros compañeros ¿vale? y si oye tenemos compañeros oye pues no no conocéis esto pues no sé pues se lo he enseñado por ejemplo tenemos un rico banco de recursos estamos continuamente promocionando un poco el trabajo de de lo que hacemos ¿no? porque muchas veces parece que no hacemos nada pero no hacemos cosas ¿no? aparte ya de dar de estar en clase que ya es nuestra tarea pero aparte de dar pues hacer cosas trabajar por el alumnado para para que aprendan para que no ese tipo de cosas o sea entonces vamos a promocionarnos eso a ver de que tengáis puestos portales de centro recordatorios generales pues bueno es algo ya que hemos visto pero implicación de los centros del proyecto que sé que hay proyectos que que tenéis más de uno eso hay dos hice treinta veinte no lo sé hay proyectos con mucha gente que la gente esté implicada que no sea el típico que el colega no se pega un curro y los demás pues a verla venir oye animaros todos porque esto es parte contratante de todo el mundo tiene que aportar su bonito de arena entonces que estemos todos y si vemos que no pues no estamos pero si estamos no estamos para porque que lo importante es aportar en cuanto a a nuestros proyectos que no tengan muchos nodos que no hemos visto esa estructura que no explicaba que no explicaba Marisa pues que tengan poquitos nodos que puedan después diseminarse por dentro como yo explicaba así de manera con los efectos FX o bien con vale pero que el alumno no tenga que bajar mucho que se hace muy pesado y muy indefinido eso el material recordar que es para ser usado por el alumno vale o sea que no es y ahí por eso utilizamos esa primera persona nos encontramos buscamos una respuesta a esto en fin ese tipo de cosas licencia recordamos licencia para ISA o las menos o las menos restrictivas CC C 0 o de dominio público vale pero no buscar no subir cosas que no tengan que ver con ese tipo de licencia porque es un digamos un imponderable en ese sentido ya esto ya ha tendido a desaparecer el tema del si encontráis algo por ahí de TEPA Flash que se pueden ver pero si encontráis algo que podría que no lo pueda ver o hacer como actividad no la subáis porque esto ya está en desuso va a desaparecer y aunque se puedan ver con algunos navegadores pero mejor que lo utilicéis lo que seguramente ha dicho seguramente Marisa no abarcar no abarcar demasiado el real como vosotros lo concibáis y oye y tengo que hacer y tengo que hacer bueno tranquilo hacer algo que podáis abarcarlo que podáis que no os agobiéis que no tengáis que tirar las toallas y que ya hay muchos más años hay muchos más cursos para hacer más cosas ¿vale? hay parte 1 parte 2 parte 3 aquí tenemos compañeros que llevan ya pues desde que empezamos nosotros o sea y han creado nuevas cositas o han aumentado lo que tenían en fin después pues eso ya comentaba mi compañera de orientación que bueno tenía el caso si soy varios compañeros pues el que sea un en vez de hacer uno decir oye vamos a hacer siete reas siete reas sobre un tema concreto oye por lo menos hacemos un tema concreto y hacemos un rea para todo eso para todos esos compañeros y con esa temática es decir entonces para qué hacer siete reas en uno podemos tenerlo todo ¿vale? el uso de la metodología activa que ya os lo explico súper bien Marisa ¿vale? el tema del dúo igualmente si alguien no se acuerda Marisa hizo una presentación chulísima la tenéis ahí colgada también el Moodle los estilos los estilos van a aparecer los estilos que aparecen de Scorarium que aparecen en las dos herramientas de autor aquí en esta parte tenéis los documentos que yo creo que se ha explicado ¿verdad Marisa? el tema de la documentación como etiquetar los documentos y los rubricos ¿verdad? si está explicada sí, sí perfecto bueno pues aquí lo que es simplemente en este documento lo que tenéis es un recordatorio como van etiquetados los documentos la rubrica la plantilla una plantilla modelo ¿vale? y una carpeta incluso de los logos ¿vale? por si queréis vosotros hacerlo vosotros esperamos aquí por ejemplo si pinchamos aquí pues aquí tenéis ya una plantilla o tenéis ya por ejemplo pues el logo de la junta crea tenemos que y tenemos que tener por ejemplo un pie de página ¿vale? ese tipo de cositas entonces que todos lleven digamos una una línea seguida cómo se etiquetan los documentos y la rubrica aquí nos explica o ha explicado Marisa el otro día pues cómo hacerlo eso tenéis el documento a mano ¿vale? digamos que es un documento súper documento ¿vale? que tiene un poco de todo por si alguien ¿dónde me dijo esto? ¿dónde estaba esto? ¿en qué presentación? ¿la de Antonio o la de Marisa? pues en este documento está todo ¿vale? criterio de declaración la guía para docentes crea bueno la guía que ya hemos mencionado anteriormente las listas de cotejo de jodarium y poco más y yo aquí me voy a parar ya que yo creo que ya es que quedándose un poco y mañana tengo otra charlita con otros compañeros no sé si alguna cosita por ahí queda que no hayáis entendido algo que queremos que veamos por ahí algo que se ve que hay también el tintero todo genial ¿alguna? bueno voy a dejar de compartir a ver si sí sí y espera que yo me voy lo que me voy a dejar solo dos dos cositas solo para rematar para que lo diga sino tú que le recuerda si quieres lo que tiene que entregar la última tarea la tarea de la última sesión o sea como fin de curso para que lo vayan sabiendo es que estoy aquí ahora vale pues lo explico yo en cinco minutitos en dos minutos y así nos entretengo mucho la tarea que tenéis que entregar para finalizar el curso de formación ¿vale? no no el 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 programa crea es simplemente ese libro que habéis creado en Escolarium ¿vale? incluir las propiedades ¿sí? y y la estructura es decir el esqueleto de lo que sería vuestro REA es decir lo que yo os estuve explicando el otro día una página de inicio es decir la portada otra página dedicada al nos organizamos o como lo queráis llamar dos o tres secciones dedicadas a los dos contenidos y por último la guía didáctica es el esqueleto es decir que no tenéis por qué tener nada relleno ¿vale? pero un poco para que sepáis cómo va a ir desarrollándose vuestro recurso educativo abierto ¿vale? ese y la y rellenar en el libro las propiedades tanto los que estéis trabajando ¿se ha ido Marisa? ¿o me he ido yo? yo creo que es Marisa ¿no? se ha ido Marisa sí se ha cortado no se escucha nada cuando de repente se le ha ido la voz vale yo creo que no se habrá ido mira lo que decía Marisa es justo el próximo semana vaya a tener la sesión cuarto ¿vale? y después voy a tener la última parte viene del mood que es evidencia de aprovechamiento ¿sí? tenéis que hacer en la tarjeta final enlace a la propuesta de real y es lo que está comentando ella pues poner un hay que incluir en ese real lo que es la página de propiedades rellena o sea que cuando accedamos a esa vosotros nos va a dar nos va a dar un enlace en esa tarea es decir vaya a poner el enlace y en ese enlace que vamos a ver nosotros pues que está relleno eso está relleno las propiedades tanto en escolarium y escolarium y escolarium si procede es decir si habéis hecho en escolarium tiene que estar en escolarium y en escolarium si lo hacéis en escolarium pues solamente en escolarium evidentemente el esquema de la división del REA es excepción es decir que pues que tenga pues una introducción lo organizamos las partes del REA recursos actividades y la parte relacionada con lo que sería con lo que sería la guía didáctica es decir que veamos que habéis entendido toda esta explicación no y que antes decíamos no no tiene por qué estar totalmente desarrollado lo que decía ella no conocer ahí de la voz eso que tenemos que ver un poco esta estructura ya predefinida aunque no ya completa completo me refiero al rea vale entonces la tarea final será eso yo clico en tarea final y entregaríais justamente eso eh el enlace el enlace a vuestros REA el enlace a vuestros REA que tendrá que contener lo que aparece aquí vale vale perdona y tiene que llevar tiene que llevar ya las imágenes y todo no 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 vale solamente el esqueleto claro oye que vosotros ya tenéis una parte hecha y aparece una imagen y yo ahora clico en otra ni nada no os preocupéis yo no voy a ver el REA completo lo que vamos a ver es que tenéis ya en vuestra cabeza o habéis entendido cómo se tiene que hacer un REA vale qué partes tienen que tener que estén rellenando lo que que esté etiquetado el REA vale que tenga lo de Innovate lo de Proyecto Crea que mira que yo sepa que para primero de la ESO o para segundo de bachillerato y que yo ya vea un cuerpo un cuerpo de trabajo y que yo diga mira pues aquí tenemos la introducción aquí ya aparece pues cómo se organizan que a lo mejor ahí organizas pues tú dos líneas bueno entiendo que hay dos líneas porque no lo va todavía no queréis pues vale el que tenga puesto 10 líneas pues 10 líneas vale pero la idea es vosotros pasáis en esa tarea y recordad una tarea como estamos en la tarea tenéis que darle a enviar tarea si no le dais a enviar tarea se queda en borrador vale hago mi tarea que consiste en mandar el enlace a vuestro REA con esas dos cositas con que tengan que tengan rellenar lo que sean las propiedades en ambos casos con la línea excedario si se procede y el esquema de la sección que tenéis rellenado ya pues bueno genial que tenéis ya alguna fotografía puesta pues oye que no en guía didáctica no tengo nada pero ya sé que tú sabes que ahí que tiene que contar en una guía didáctica ¿correcto? vale muchas gracias pues nada pues si no tenían preguntas más preguntas por ahí no sé espero que que Marisa esté bien que solo sea un corte de internet ahora lo llamo y que nada pues ya os veis la próxima semana os veis con con el compañero Ángel de Escolario que ya seguramente muchos la conocéis vale y que hablará un poquito ya directamente de lo que es Escolario y verá un poco cómo se crean las cositas vale y cualquier duda pues aquí estamos tendréis nuestra nuestra historia también ya os digo cuando termine un poco el proceso este de la formación online nos pondremos en contacto con vosotros vale para que bueno yo oye pues soy Antonio Juan yo voy a ser vuestro tutor y cualquier cosita por aquí estamos y cualquier y ya un poquito vale pues nada chicos y chicas gracias por estar por aquí Antonio y nos vemos pronto gracias chau chau